El objeto de la jornada especial en sala celebrada la tarde del lunes 23 de enero fue ejercer la facultad parlamentaria conocida como interpelación que estuvo a cargo del diputado Juan Antonio Coloma, quien se encargó de formular preguntas al ministro del interior Mario Fernández relacionadas con el ejercicio de su cargo. Esta sesión tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52, número 1, letra B de la Constitución Política del Estado de la República, en concordancia con las disposiciones del libro tercero, título quinto del reglamento de la corporación, respecto a las preguntas que se formularán al señor ministro del interior y seguridad pública, don Mario Fernández Baeza, en relación con las materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al cuestionario temático que los peticionarios adjuntaron a su solicitud. Para los efectos de esta sesión se utilizará el siguiente procedimiento. El diputado designado para interrogar al ministro formulará las preguntas de una en una, pudiendo referirse a los antecedentes que justifican su formulación en un término de hasta dos minutos por cada una de ellas. El ministro deberá responder las preguntas una a una inmediatamente después de formulada, en forma sucesiva y durante un lapso no superior a tres minutos por cada una. El diputado designado para formular la pregunta tendrá derecho a pedir de inmediato aclaraciones sobre la respuesta por un tiempo no mayor de un minuto. El ministro responderá a la solicitud de aclaración por un término no superior a dos minutos. Con todo, si el diputado que formula las preguntas no queda conforme con la aclaración, dispondrá de 30 segundos para solicitar una nueva aclaración. El mismo tiempo tendrá el ministro para responder. Conforme a lo dispuesto en el artículo 326 y 327 del reglamento, el tiempo máximo para todas las preguntas y respuestas será de hasta dos horas y quince minutos. El diputado señor Coloma podrá ejercer el derecho a reconfiar el artículo 327 bis, esto es, la presentación del proyecto de acuerdo o la solicitud de antecedentes hasta ese momento. Concluido todas las preguntas y aclaraciones y entregadas por el ministro las respuestas y a las interrogantes planteadas, los jefes de las distintas bancadas o aquellos a quienes estos designen, dispondrán de hasta cinco minutos cada uno para hacer precisiones sobre la materia de la convocatoria o para pronunciarse sobre el proyecto de acuerdo o petición de antecedentes que eventualmente se presente. En esta instancia, la bancada a la que pertenezca el diputado nominado para formular las interrogantes será la última en formular sus precisiones. Por su parte, el ministro dispondrá de un total de cinco minutos para hacer sus comentarios. Le queremos solicitar al diputado Coloma que cada vez que haga una nueva pregunta nos pueda decir nueva pregunta para los efectos de la claridad del procedimiento. Quiero pedirle a la sala la mayor atención, el mayor respeto y ofrezco la palabra al diputado señor Juan Antonio Coloma, quien ha sido designado por los solicitantes para formular consultas al señor ministro del Interior y Seguridad Pública, don Mario Fernández. Diputado Coloma tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro del Interior, al comité político, al ministro de Hacienda. Y decir que hoy el país está en crisis. Los incendios forestales están quemando parte de nuestro país. Y el día de ayer le ofrecimos al ministro la posibilidad de aplazar hasta en una semana la interpelación. El ministro accedió a ello y yo sinceramente, ministro, le quiero agradecer. Pero en una actitud incomprensible, diputados de su coalición, de la nueva mayoría, no quisieron modificar la fecha de la interpelación. No quisimos, no pudimos saber tampoco cuáles eran los argumentos para no acceder a dicho cambio. Ministro, le quiero aprovechar de preguntar, aun cuando no esté en el temario, poder hablar, ministro, de lo que ocurre en el país de los incendios forestales. Silencio, por favor. Sé, ministro, que no está en el temario, pero sería incomprensible para todo el país que no pudiéramos ahondar en la situación de crisis por los incendios forestales que se han producido. Ministro, a esta hora, CONAF controla 76 incendios forestales y otros 110 siguen activos. Hay 120.000 hectáreas quemadas, presidente. Ministro, ¿está disponible para responder algunas preguntas respecto a los incendios forestales? Señor presidente. Ministro, un segundito, por favor. Como bien sabe el diputado que interpela, el tema de los incendios no está considerado dentro de las consultas que él presentó en su momento. Y, en consecuencia, en estricto rigor reglamentario, les pido al público que esperen que termine de hablar y después mantengan silencio. Especialmente a la señora que está hablando. Como bien dice el diputado, el tema de los incendios no está considerado dentro de las preguntas que previamente se entregaron. Sin perjuicio, lo cual, le voy a solicitar al señor ministro, si él tiene la disposición de hacerse cargo de aquello, yo no tengo ningún inconveniente, solo en tanto cuanto el ministro manifieste su disposición a contestar. Él no está obligado a hacerlo. Y quiero que quede claro que no está obligado a hacerlo, pero lo he conversado con él y me dice que él, en principio, no tendría mayor inconveniente en hacerlo. Así que, señor ministro, le ofrezco la bala. Señor presidente, señor presidente, honorable sala, señor diputado Coloma, desde luego yo no tengo ningún problema, ningún problema, para contestar las preguntas relativas a los incendios que están asolando a ciertas regiones del país. Yo entiendo perfectamente que la interpelación fue solicitada cuando esta emergencia no estaba ocurriendo. Y desde luego, por lo tanto, nuestro país no podría entender, creo yo, de que la Cámara fuese citada un día distinto al de sus sesiones ordinarias para tratar un tema que no se relacione con lo que está pasando. Por lo tanto, yo estoy completamente dispuesto a responder lo que usted quiera respecto de la emergencia que el país está sufriendo. Ministro, quisiera agradecer su disposición. Quiero reiterar que, desde el punto de vista estrictamente reglamentario, la mesa debiera obviar este tipo de consultas toda vez que no están en la formulación previa. Solo entendiendo que usted está en disposición de hacerlo, no vamos a hacer mayor inconveniente respecto de esto. Por juicio a lo cual, el diputado señor Zafirio me está pidiendo hacer uso de la palabra. Por un tema de reglamento, entiendo. Sí, un tema de reglamento, presidente. Lo que ocurre es lo siguiente. Quien define el temario respecto del cual el ministro interpelado debe responder es la Cámara, no es el interpelado. A partir de una petición formulada por el comité interpelador, lo que yo quiero dejar claro es que no puede sentarse como precedente que sobre la marcha, en la misma sesión de interpelación, se modifiquen el cuestionario que debe ser entregado a priori al interpelado. Hoy día, tenemos a un ministro del Interior disponible para contestar materias distintas, pero eso no puede dar pie para que de hecho, en la práctica, estemos cambiando el reglamento, presidente. Si es así, yo le pido, como jefe de comité independiente, sesión de comité, suspensión de la sesión y abordemos este tema, porque nos vamos a ver enfrascados a situaciones futuras que nos van a complicar en exceso la tramitación de las interpelaciones que vengan. Un momento, por favor. A mí me interesa que esto sea fluida con naturaleza, tenemos un tiempo de duración, etc. Les pido toda la mayor colaboración. Yo entiendo, y lo he dicho desde el comienzo, que desde el punto de vista estrictamente reglamentario, no corresponde hacer consultas respecto a aquellas cosas que no están previamente indicadas en el cuestionario que nos entrega el interpelador. Por esa razón, es que he dicho que sólo es posible hacerlo en tanto cuanto hay un sentido común instalado en la corporación de que, por tratarse de un tema de recurrencia posterior, que tiene la gravedad que todos tienen, entendemos que tiene, sólo en tanto cuanto el señor ministro esté en disposición de hacerlo, lo haríamos. Y en consecuencia, la idea no es sentar un precedente en esa dirección, porque entendemos que es una situación particularmente especial, de carácter excepcional. Les pido en ese sentido a la corporación tener la mayor amplitud para entender la dureza del problema. Si queremos abrir sobre esto un debate de carácter reglamentario, tendría que hacer una cosa distinta. Tendría que pedir el asentimiento de la sala para los efectos de proceder de esta manera. Si es esa la intención, le pediría entonces el asentamiento de la sala para que esto sea posible. Muy bien, lo hacemos entonces. ¿Hacemos qué? Cuando uno pide el asentimiento de la sala, señor diputado, si la sala se pronuncia en silencio, la mesa siempre ha entendido que haya acuerdo. Si queremos establecer un precedente distinto, usted me lo indica y lo hacemos de otra manera. Pero hasta ahora ha sido la tradición de la sala que así ocurre. En consecuencia, le reitero, como ya entiendo que hay un asentimiento al respecto, le pediría que diéramos curso a la interpelación. Le entreguemos al diputado, señor Coloma. Si el señor ministro entiende que hay una consulta que es impertinente, no tenga ninguna duda que en este ámbito la mesa lo va a respaldar. Señor Coloma. Presidente, yo he pedido antes la palabra. Diputado, señor Faría. Sí, no, yo quiero respaldar lo que ha planteado el diputado Zafirio, en el sentido que existe un reglamento y ese reglamento no podemos, por un tema X, digamos, cambiar nuestro reglamento, porque si no eso podría dar pie a que futuras interpelaciones, con cualquier motivo, también ocurrirá exactamente lo mismo. Por lo tanto, presidente, yo solicito formalmente, igual que el diputado Zafirio, que o se pide el acuerdo de la sala o tengamos reunión de jefes de bancada, de manera unánime. Si no, yo no estoy dispuesto, digamos, a darle la unanimidad para que se pregunte una cosa distinta, para lo cual esta sesión fue citada, señor presidente. Diputado, usted se ha dado cuenta. Ya se pidió el acuerdo de la sala, presidente, y se dio. Le ruego que mantengamos la calma, no nos pongamos nerviosos. Le he consultado a la sala su asentimiento. He explicado que el silencio de la sala, la mesa lo entiende como una aprobación del asentimiento. Bueno, pero ya le pregunté, pues, y en su momento nadie dijo nada. No, una hora imposible porque ya hubo menos tiempo de sesión. Entonces, le ruego que les pido excusas. Mi intención es dar curso al procedimiento. Le reitero, el ministro tiene la amplia libertad para entender que si alguna pregunta es impertinente, nosotros vamos a respaldar aquello. Señor diputado Coloma, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero agradecerle al ministro la posibilidad de que le responda al país algunas de las dudas que existen sobre los incendios que nos están azotando. Decirle a quienes muestran preocupación por los precedentes que lo que hay es que estamos frente a incendios sin precedentes. Y es por eso que amerita poder conversar sobre esta materia. Poder debatir, poder saber cuál es la impresión que tiene el gobierno, cuáles fueron los plazos para poder decretar estado de catástrofe, si la reacción fue o no fue oportuna. Pero, ministro, hemos visto que una de las particularidades que han tenido estos distintos incendios ha sido la forma en que se han producido. Han sido una cantidad indeterminada de distintos focos de incendios que se han producido en las distintas regiones de nuestro país. Desde la quinta región y hasta la novena región, hemos visto cómo estos distintos focos de incendios han ido transformándose en esta situación que tienen algunas regiones bajo verdadero estado de catástrofe. Ministro, me gustaría preguntarle, ¿está dispuesto a asegurar que estos focos no son intencionales? Ministro, ¿está dispuesto a descartar que exista alguna intencionalidad distinta en estos incendios? Gracias, diputado. Señor diputado, no, no estoy en condiciones de descartar intencionalidad. Desde luego, la gravedad de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo ha movido a todo el aparato del gobierno y del Estado para abarcar toda la complejidad del asunto, que incluye desde luego la actividad policial en los lugares donde se han producido los incendios. La PDI tiene una unidad encargada de esta materia y Carabineros dentro de sus atribuciones también está pendiente de este asunto. Acá también debo distinguir hipotéticamente de que teniendo presente que sea intencional o por una actividad humana, digámoslo así, el inicio de los incendios, hay que distinguir una serie de alternativas. Puede tratarse de una intencionalidad directa, de actuar con dolo, con el propósito de causar el incendio, y puede ser también producto de una negligencia como el fiscal señor Arias ha anunciado en los últimos días respecto a una investigación que está llevando a cabo para averiguar si efectivamente pudo haberse producido una negligencia en un tendido eléctrico en la sexta región. Por lo tanto, respondiendo directamente a su pregunta, no, desde luego que no, no es posible descartar ninguna alternativa. Gracias, señor ministro. Le ofrezco la palabra al diputado, señor Colón. Ministro, estamos frente a una catástrofe forestal y ambiental de la más grande que hemos vivido. En Chile nos hemos forjado ante la adversidad y estoy seguro que vamos a salir junto de esto. Pero mientras Chile se estaba quemando, el gobierno veía los incendios por televisión, ministro. Mientras Chile veía en los noticieros que se veía el 30-30-30, 30 grados con 30 kilómetros por hora de los vientos y menos del 30% de la humedad, los chilenos veían también cómo el gobierno actuaba con total inoperancia, con falta de reacción, con pasividad, ministro. Las condiciones climáticas ya eran adversas a inicio de enero. El 13 de enero el alcalde de Santa Cruz le envió una carta solicitando poder tener una audiencia para hablar sobre las catástrofes. La respuesta fue que le iba a responder a la vuelta de sus vacaciones el 20 de enero. El 15 de enero, ministro, habían 60 focos de incendio y nueve comunas en alerta roja, incluida la provincia del Cardenal Caro. El 16 de enero mueren tres brigadistas en el incendio en Bichuquén. El 18 de enero ya habían regiones que estaban completamente en llamas y el gobierno seguía viendo los incendios por televisión, ministro. Ministro, ¿a qué se debe la inoperancia? La demora, la falta de reacción oportuna que derivó en que recién, hace pocos días atrás, el 20 de enero, se declarara estado de catástrofe cuando el país entero ya se daba cuenta que regiones estaban bajo las llamas. Gracias, diputado. Señor ministro. Señor diputado, quiero dejar pasar por alto la menciona a ver los incendios por televisión. Supongo que es un recurso meramente retórico. La verdad es que desde el primer momento y siempre, el gobierno, entendiendo por tal, las reparticiones que dependen de él actúan inmediatamente. Desde luego, el propio ejemplo que usted ha dado recién de la muerte de tres brigadistas de la CONAF es la mejor muestra que estaban operando. O sea, en ese minuto, el gobierno, el Estado, estaba operando. No toda la actividad que el aparato público debe cumplir respecto de un incendio, de otra catástrofe de este tipo en sus inicios, debe ser resuelta inmediatamente por un acto administrativo en relación a decretar un Estado de excepción constitucional. Si fuese así, permanentemente el país estaría lleno de excepciones constitucionales y la expresión excepción constitucional está justamente la expresión excepción es lo que da muestra de cuál es el momento en que este Estado debe decretarse. Vuelvo atrás y retomo lo que usted ha señalado. La muerte de tres brigadistas da cuenta efectivamente de que la CONAF estaba actuando en esos incendios. No puede ser, no puedo entender de que pueda atribuirse a que el gobierno mira por televisión un asunto que le concierne. Este es un gobierno responsable, responsable. Otro asunto es que no cacaree lo que hace. El gobierno cumple su deber siempre, siempre. Y lo cumple para solucionar los problemas, no para que se sepan que lo soluciona. El gobierno ha estado activo y debo agregar con heroísmo, con heroísmo de los brigadistas de CONAF, con heroísmo de los bomberos, con heroísmo de las instituciones policiales, con heroísmo de los funcionarios y de los vecinos, con heroísmo también por parte de los militares desde que el estado de catástrofe fue decretado. Esa es mi respuesta, señor diputado. diputado señor Coloma. Una pregunta. Ministro, quienes estaban trabajando eran los bomberos. Quienes estaban trabajando eran la gente de la CONAF. Pero le digo, ministro, el comentario no es retórico. El gobierno estaba viendo los incendios por televisión. Desde los escritorios veían cómo se quemaban miles de hectáreas en nuestro país. Diputado señor Coloma. Y le voy a decir, ministro, el señor presidente. Perdón que lo interrumpa. Les quiero pedir al público si expresan alguna manifestación en favor o en contra mientras alguna de las personas está hablando, lo que tenemos es que se pierde el contenido. Entonces después no es posible responder. Les pido por favor que dejemos que tanto el interpelante como el interpelado puedan escuchar y responder. Gracias. Gracias, presidente. Reitero, el gobierno estaba viendo los incendios por televisión. Ministro, el 10 de enero en la comisión de agricultura de esta Cámara de Diputados vino a exponer el director nacional de la CONAF. ¿Sabe lo que dijo? Que estaban preparados, que tenían todas las capacidades para efectuar un plan de respuesta temprana. Tres días después se estaba empezando a quemar Chile, ministro. Ministro, la forma de responder del gobierno es señalando que están todos los recursos disponibles, pero a la hora de enfrentar la catástrofe perdemos una semana a la espera de que el gobierno reaccione y se dé cuenta de lo que se requiere es establecer un estado de excepción constitucional. Que la situación en los campos chilenos, en las comunas de Curacaví y Dalhue, en las comunas de la sexta región, en la séptima región, en la provincia de Mayeco, en la octava región, el fuego lleva semanas, ministro. Ministro, le repito la pregunta, ¿por qué el gobierno con su inoperancia no fue capaz de reaccionar a tiempo? Muchas gracias. Señor ministro. Señor ministro. Ahí, ahora sí. Bien. Nuevamente, no voy a señalar que el gobierno reaccionó a tiempo. Eso es sabido, especialmente sabido por quienes están en esos lugares. Ahora bien, la respuesta equivalente a los medios que se dispone está dada, ha sido dada por el subsecretario Alewi hace dos noches atrás. Señaló, entre otras cosas, que este gobierno ha triplicado o ha cuadruplicado los medios de los cuales dispone CONAF. hace cuatro años atrás, hace tres años atrás, sí que CONAF se encontraba completamente desprovista de los medios para afrontar incendios como el que Chile estaba acostumbrado a vivir. Esta situación es completamente excepcional, completamente excepcional. el año pasado a esta altura habían ocho mil quinientas hectáreas quemadas. En este año van ciento cincuenta mil aproximadamente. Por lo tanto, ese nivel, esa envergadura, Chile no la había conocido nunca en su historia. Y aún así, aún así, se ha respondido, los incendios están siendo controlados para poder impedir de que las vidas humanas sean las víctimas. Esta es la prioridad, señor diputado. Primero, ante esta situación completamente excepcional, además con lo que usted técnicamente señala muy bien, con esta configuración 30-30-30, además agregándole siete años de sequía consecutiva. Ante esto, el gobierno está preocupado en primer lugar de las vías. Aparte de los tres brigadistas y de un joven que huyendo de un incendio chocó con su moto, no ha habido ninguna víctima fatal a pesar de la envergadura de esto. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha propuesto que la primera meta en combatir los incendios es impedir que los incendios lleguen a sectores poblados, a poblaciones a ciudades, a poblados. No se ha conseguido obviamente completamente eso, pero da la invencidad del siniestro. En siete regiones el que no se ha producido ninguna víctima fatal hasta ahora habla bien de cómo se está combatiendo esto. primero las vías, en segundo lugar los servicios imprescindibles, energía, agua, los principios. Y en tercer lugar el control de los incendios para los efectos que no se extiendan, especialmente en los sectores poblados. En cuarto lugar extinguirlos. Se habla mucho de aviones, por ejemplo, y no se dice que los aviones en los incendios no son para tirar agua y extinguir el fuego. Son para humedecer la zona y permitir de que los brigadistas y los bomberos actúen. Esa es la finalidad. Y se habla por ahí de enormes aviones que deberán venir. Mientras más alto vuela el avión más ineficaz es en producir humedad en los incendios. Por lo tanto no cualquier avión no cualquier helicóptero es posible de ocuparlos en este tipo de emergencias. Tiempo, Ministro. Diputado señor Coloma le ofrezco la palabra. Gracias, Presidente. Le quiero pedir una aclaración al Ministro. Él ha señalado que apagar los incendios es la primera meta. ¿Qué manera de fracasar es la primera meta que se ha puesto el Gobierno, Presidente? Los incendios, según la información hasta hace pocos minutos atrás, habían al menos 50 incendios descontrolados. Y sobre todo, que cuando el director de la CONAF nos señala que están preparados para apagar incendios en forma temprana, tenemos que este año se ha quemado 17 veces más incendios que en el año anterior. Ministro, Ministro, ¿de qué preparación previa me hablan? ¿De qué capacidad para tener un plan de respuesta temprana? cuando basta con escuchar a los alcaldes, a los brigadistas, a los bomberos, a la gente que se le está quemando los campos y las casas para saber que el Gobierno ha fracasado en esta postura? Ministro, ¿está conforme con la actuación del Gobierno o siente de verdad que ha defraudado a quienes esperaban que el Gobierno hiciera de esta su primera prioridad? Señor Ministro, Señor Diputado, Señor Diputado, la acción del Gobierno frente a esta emergencia no es un acto de performance, de ver cómo se comporta. Yo esperaría, espero, de las autoridades públicas de este país que en este minuto estén unidas enfrentando la emergencia. Después vendrá la crítica, después gastemos tiempo en eso. Lo que necesitamos es apoyo, es opiniones constructivas. Yo, verdaderamente, cuando accedí, cuando accedí a tener un diálogo sobre este tema, yo estaba completamente seguro que íbamos a tener un diálogo constructivo de cómo es posible ayudar más para enfrentar esta emergencia de la mejor manera. en vez de eso, desgraciadamente, he tenido aquí una decepción, señor diputado. Cuidado, señor Coloma. Presidente, una pregunta nueva. Solo voy a decir que cuando se habla de unidad en el Comité de Emergencia en la Sexta Región, solo se invita a los alcaldes de la nueva mayoría, no a los alcaldes que muchas veces realizan críticas y que al gobierno no le gustan, ministro. Pero, ministro, la inoperancia del gobierno también se ve reflejada en la tramitación del proyecto de ley de la UNEMI, proyecto ingresado en el gobierno del presidente Piñera, aprobado por la Cámara de Diputados y que apenas llegó la presidenta Bachelet, se paralizó en el Senado. Resulta especialmente paradójico que un gobierno al que le ha tocado sufrir en su primer mandato el terremoto del 27F o el terremoto de Tocopilla y en su segundo mandato el terremoto en la Cuarta Región, en Chiloé, en los aluviones de Atacama, no esté dispuesto a avanzar en darle una institucionalidad al país con una nueva ley de UNEMI. Yo entiendo que a un gobierno le puede no gustar un proyecto por el solo hecho que lo presentó el gobierno anterior, pero no entiendo ministro que no seamos capaces de presentar indicaciones de decir qué es lo que pensamos de sacarlo adelante. Si queremos hablar de cómo enfrentar los incendios hay que partir por reconocer que en esta materia el gobierno quedó paralizado. Ministro, ¿está dispuesto a que el proyecto de la UNEMI presentado por el presidente Sebastián Piñera logre tener una tramitación y que sea despachado durante este gobierno? Señor ministro, le ofrezco la palabra. Señor diputado, señor diputado, desde luego todo Estado y el nuestro es un Estado que pretende ser en forma, como diría Portales. Todo Estado es una secuencia de actos que van cumpliéndose en determinados en distintos periodos de gobierno. Este gobierno, este gobierno, espero que los otros también, los que le han precedido, no han actuado nunca con una actitud ni revanchista ni egoísta. Como lo vamos a ver seguramente porque está en el cuestionario temático, al igual como ocurrió en el proceso en el proyecto de migraciones que también hay un proyecto ingresado en el gobierno anterior, en todo gobierno que pueda ser útil, todo proyecto que pueda ser útil, que pueda ser enmendado, que pueda ser estudiado y especialmente a raíz de esta nueva situación climatológica que se ha producido, que nos ha traído este tipo de catástrofes, desde luego que no podemos sino estar dispuestos a que atendido a lo ocurrido tengamos una moderna legislación para enfrentar las emergencias. Gracias, señor ministro. Diputado señor Coloma. Quiero pedirle una aclaración al ministro. El gobierno tiene las urgencias, tiene la posibilidad de presentar indicaciones. Yo solo le quiero pedir si el gobierno puede establecer una fecha, fijar un compromiso para de una vez por todas poder despachar la ley de la ONEMI que cambie la institucionalidad, que le dé al Estado la posibilidad real, rápida, eficiente y efectiva de enfrentar incendios como los que estamos viviendo el día de hoy. Ministro, ¿nos puede dar una fecha? Señor ministro. Dada la situación como se ha producido en estas semanas, desde luego que una modernización de la ONEMI deberá incorporarse en las prioridades legislativas del gobierno y del Congreso Nacional. Desde luego que en este minuto yo no le voy a dar ninguna fecha, pero admito que es esencial con las correspondientes indicaciones y revisión del proyecto dar curso a la remitación del mismo. Diputado, señor Colón. Señor presidente, le quiero agradecer ministro que por fin saquemos esta ley. Lástima que debísemos haber vivido el incendio que tenemos ahora para tener un compromiso del gobierno, pero le agradezco sinceramente la voluntad de despachar el proyecto de ley de la ONEMI. Y ministro, quiero cambiar de tema. El tema con el cual planteamos la interpelación era precisamente lo que se vive en la Araucanía. Ministro, la gente de la Araucanía, el Bío Bío y los Ríos está desesperada. Ministro, el gobierno debe de una vez por todas enfrentar la violencia, el desamparo, el temor, la inseguridad de la noche. Ministro, se ha presentado un documento el día de hoy que nosotros valoramos, especialmente en aquello que dice relación con que la presidenta pida perdón a las víctimas y con el hecho de que se diga en forma clara que la violencia nunca puede ser el camino para obtener reivindicaciones políticas. Ministro, esperemos que esta vez la presidenta sí cumpla los plazos y en marzo envíe los proyectos de ley para poder hablar del fondo de la materia, que es lo que a todos nos interesa. Pero para poder hablar del fondo de la materia necesitamos que en la Araucanía, en el Vidovío y en los Ríos tengamos y vivamos en paz hoy. Ministro, como ministro del Interior y de la Seguridad Pública, le quiero preguntar por qué la presidenta Bachelet y usted no han acompañado a las víctimas de la violencia, sean mapuche o no mapuche. Se ha reunido con ellas, las ha recibido, ministro. En primer lugar, en primer lugar, debo decir, diputado, aquí tengo el texto, entregado en la mañana a la presidenta de la República por la mesa de la Araucanía y textualmente en la página 14 dice lo siguiente, por lo anterior y como iniciativa base se propone que la presidenta de la República debiera manifestar públicamente en representación del Estado de Chile, no del gobierno, del Estado de Chile una petición de perdón por las consecuencias que ha provocado este conflicto al pueblo mapuche, así lo dice textualmente, y a todas las demás víctimas de la violencia en la región. Ese es el texto. Por lo tanto, aquí no hay ningún abanderamiento, ningún abanderamiento en relación a quien se pide perdón, pero primero está el pueblo mapuche, primero está el pueblo mapuche, así lo dice el texto. Ahora bien, ahora bien, usted me pregunta por la recepción de las personas que han sufrido la violencia en la Araucanía. Aquí tengo una lista que por lo demás en ese carro con documentos ha ingresado a la Secretaría enviada por mí para respaldar todo lo que vamos a decir en esta sesión. Ahí está, ahí están todos los datos, pero le adelanto lo siguiente, aquí tengo una lista de reuniones que el Intendente Regional ha sostenido con víctimas de ataques o agrupaciones involucradas. Yo mismo, Ministro del Interior y Seguridad Pública, recibí hace algunos meses, dos o tres meses atrás, en compañía del Senador Espina a un grupo de representantes de las víctimas de la Araucanía. Usted me está preguntando si yo los he recibido, le digo sí, los recibí y en presencia de un senador de la oposición. Por lo tanto, esa es mi respuesta y no puede ser más clara. Diputado, Ministro, Ministro, corta, Ministro, si está gentil. Diputado, señor Coloma. Gracias, Presidente. Nosotros queremos paz para las víctimas mapuches y no mapuches, Ministro. Queremos paz para toda la región de la Araucanía. Me alegro que se haya reunido en una ocasión con víctimas, pero le quiero decir algo, aunque le duele al Ministro. El abandono a las víctimas es total. Y permítame decirle algo que yo sé que usted sabe. La Presidenta Bachelet ha estado durante su mandato seis veces en la Araucanía, dos veces en Temuco, en comitivas bastante cerradas, dos veces en Caburga, de vacaciones, Ministro, una vez en Nueva Imperial y una visita a Relámpago a Cunco y Puerto Sabavera. Pero ¿sabe qué, Ministro? De todas estas comunas no concentran ni una mínima parte de los más de 680 ataques que han sufrido las personas mapuches y no mapuches, Ministro. Ministro, la Presidenta va a la Araucanía en verdaderas comitivas blindadas, no parando en las zonas donde realmente hay dolor, hay sufrimiento por parte de las víctimas, Ministro. El dolor de las víctimas la Presidenta no lo puede ver porque parece que va solamente a comunas donde no hay problemas. Ministro, las víctimas están desamparadas, solas, no saben de qué lado está el Gobierno. Cuando le digo que usted no ha recibido a las víctimas, Ministro, le digo porque ni en los 3 años que ha estado la Presidenta Bachelet ni en los 7 meses que usted lleva de Ministro se han juntado con ninguno de los hijos de la familia Lutzinger-Macay. Quienes lamentablemente son un caso emblemático luego de que sus padres fueran quemados vivos. Ministro, ¿por qué ni usted ni la Presidenta se ha reunido con ninguno de los hijos de la familia Lutzinger-Macay? ¿Y por qué ni siquiera los han contactado? Señor Ministro. respecto de la preocupación de la Presidenta Bachelet por la Araucanía le informo a usted lo siguiente recién hace una semana atrás o dos semanas atrás la Presidenta de la República estuvo en Cunco en Cunco inauguró una instalación policial y un hospital no se trata de visitas como usted señala de visitas blindadas y sin un objetivo bien concreto en segundo lugar esta iniciativa esta iniciativa de la Mesa de Diálogo de la Araucanía proviene de una visita de la Presidenta Bachelet a Temuco en ese momento hace un año atrás se produjo un diálogo entre la Presidenta Bachelet y Monseñor Vargas del cual surgió la idea de llevar a cabo esta inédita instancia de diálogo regional hoy en la mañana ante todos los presentes ahí Monseñor Vargas señaló se trata de algo que no tiene precedente no tiene parangón es el inicio verdaderamente de una nueva época para la región eso es lo que ha hecho la Presidenta Bachelet nada menos que ha dado vuelta el camino del que venía el Estado chileno durante décadas y siglos lo ha cambiado para entenderse entenderse en paz en base al diálogo Monseñor Vargas decía esta región está aprisionada aprisionada entre la violencia y la represión y hay que salir de ese camino pues bien salir de ese camino ha sido iniciada por la Presidenta Bachelet hace un año atrás y hace medio año atrás yo mismo como Ministro del Interior con mis colegas del Comité Político inauguramos esta instancia señalando lo siguiente el gobierno no va a participar porque si algo ha sufrido esta región durante siglos ha sido que todo se le manda desde Santiago todas las políticas se planifican en Santiago y nosotros nosotros dimos vuelta a la historia diciendo no lo que es bueno para la Ucanía debe venir de ustedes trabajen tranquilos de nuevo hoy día fue elogiado esa línea trabajen tranquilos para que auténticamente lo que deba hacerse en la Ucanía en materia de políticas programas etcétera proviene de ellos del diálogo que ellos han sostenido eso es lo que la Presidenta Bachelet eso es lo que ha hecho por esa región tan abandonada frente a la cual el Estado de Chile durante siglos tiene esta gran deuda gracias de nuevo Ministro que cancele el micrófono para poder ofrecerle la palabra diputado señor Coloma gracias Presidente Ministro de qué país me habla de qué me habla Ministro Ministro usted dice que la Presidenta Bachelet fue a inaugurar un hospital Ministro está en construcción lleva el 42% de avance a eso fue la Presidenta Ministro no me respondió pero usted no ha ido a reunirse ni usted ni la Presidenta con los hijos de la familia Luchinger Macay y la gente se pregunta sinceramente de qué lado están de las víctimas o los victimarios pero esto es mucho peor Ministro en una situación inédita el Intendente de la Novena Región fue a visitar a la imputada y formalizada Francisca Linconao y ¿sabe lo que le dijo? se sacó una foto y le dijo no te preocupes no estás sola Ministro además un grupo de parlamentarios algunos aquí presentes en un acto sin precedentes fueron a alegar la inocencia de Francisca Linconao sin tener ni los antecedentes ni un juicio situación que fue calificada por el Fiscal Nacional Ministro como una intromisión en el Poder Judicial pero esto no es todo Ministro le quiero decir qué es lo que dijo textualmente el Fiscal Nacional dijo la campaña en favor de Linconao se inició a partir de ciertos organismos internacionales interesados en la defensa de algunos imputados y agregó tiene que ver con la forma de enfrentar la causa de modo de tratar de quitarle valor antes del juicio de modo de sentar perjuicio de los jueces con el objeto de obtener una sentencia absolutoria que no obtendrían en el evento de no tener esta campaña previa Ministro le pregunto usted envió al Intendente Hernández a visitar a la formalizada por un delito terrorista Francisca Linconao no le parece que si no hubiese ocurrido eso lo mínimo era pedirle la renuncia señor Ministro le ofrezco la palabra de qué país estoy hablando su primera pregunta de Chile señor señor diputado de Chile país país que nació allá país que nació allá ahí está el nacimiento de Chile ahí está nuestro pueblo de origen ahí está el origen de este país y de nuestro pueblo segundo en relación al asunto procesal del cual usted me está conversando preguntando esta cámara esta honorable cámara distingue muy bien entre prisión privación de la libertad y cautelares que no privan de la libertad que dan que dan libertad pues bien el asunto del cual usted me está hablando nunca tuvo nada que ver con libertad ni eximir a nadie de responsabilidad no tiene nada que ver con eso nada que ver con eso se trató la última para no hacer una larga descripción de todo el proceso de la última fase del proceso se trató la última audiencia se trataba de lo siguiente de un recurso de amparo de la acción constitucional de amparo y las las instrucciones que tuvo el abogado del ministerio del interior fue corregir corregir la decisión que había adoptado la corte de apelaciones de Temuco cuando erróneamente tratándose de cambiar una cautelar estableció que debía haber unanimidad en circunstancias que la una la unanimidad de votos de la corte es exigida según el artículo 19 número 7 letra E segundo inciso de la constitución se exige para la libertad y lo que se estaba tratando ahí no era la libertad sino la el cambio de la medida cautelar y la medida cautelar no es la libertad de la machi liconado sino mantener la privada libertad en otras condiciones por lo tanto hay que ser preciso en lo que se debate y esta sala merece tener un debate de esa altura para entender en qué consistió la actividad del ministerio en esa ocasión ministro el micro gracias diputado señor Coloma ministro le quiero mostrar una foto hay veces que la foto me he dicho vale más que mil palabras ministro mire ahí está el abogado de la familia Luchinger aquí está el fiscal ministro ¿sabe por qué están sentados ahí? porque ahí están los querellantes ¿y sabe qué ministro? al otro lado en el otro banco se sienta el defensor el defensor de Francisca Linconao ¿y sabe por quién está acompañado ministro? por el abogado del ministerio del interior él es el abogado del ministerio del interior ministro cuando se está hablando de que el ministro el ministerio del interior envía un abogado en un hecho único sin precedentes nunca un abogado querellante ha ido a defender o a intentar modificar una medida cautelar nunca por algo la familia Luchinger Macay ministro le solicitó al gobierno desistirse de la querella porque de esta forma estaban dando una señal política dramática ministro y le quiero decir algo además le quiero leer brevemente quizás me paso algunos segundos presidente ¿cuál fue parte del alegato del abogado? el abogado dice porque la machi en este caso no solo pertenece a un pueblo indígena y por lo tanto tiene una protección especial de la ley y hace necesario una fundamentación especial cuando se decide respecto de su libertad sino que además dice el abogado del ministerio del interior señala que se trata de una líder cultural y espiritual del pueblo porque en la machi en particular Lincolnado en este caso tiene una condición distinta al resto de los imputados su libertad en particular por razones de hecho debe estar debidamente documentada refleja la necesidad de libertad de que ella sea especialmente protegida especialmente protegida ministro usted le solicitó al abogado que fuese a dar esta declaración esta defensa respecto de una persona imputada por un delito de quemar vivo a una pareja de adulto mayor como es el matrimonio de Luchinger Macay gracias diputado le he pedido al diputado que nos adjunte las fotografías para exhibirse al señor ministro por si acaso señor ministro diputado aquí tengo las fotos diputado voy a tener que repetirle algunas cosas mire esta audiencia nada tiene que ver con la libertad o pedir la carencia de responsabilidad penal de la machi Francisca Lincolnau nada tiene que ver con eso no es una audiencia que tenga que ver con el juicio principal el gobierno es querellante y ha actuado siempre así el gobierno es querellante en este caso y le quiero decir diputado es de los querellantes que no abandonan la audiencia como algunos querellantes de la bomba que se instaló en el metro de la escuela militar que después de presentar una querella por delito terrorista después abandona la instancia para dejarlo sin tramitación el gobierno el gobierno siempre ha actuado como querellante esta audiencia era tengo que repetirlo era la tramitación la vista de una acción de amparo constitucional que tenía que ver con corregir una resolución que la misma corte había adoptado unos días atrás de algo por lo demás que no habían apelado ninguna de las partes querellantes entonces por lo tanto no hay que mezclar las cosas aquí y lo que ocurrió en cuanto a la ubicación es lo siguiente desde luego aquí no hay partes este es un recurso de amparo de acción de la acción constitucional de amparo no es el no es el juicio principal el abogado se sentó ahí porque no había espacio en el otro lado así fue así fue así fue así fue así fue pero yo no creo que se haya llegado a tanto diputado no creo que se haya llegado a tanto de liviandad no creo que se haya llegado a tanto de liviandad de que no se observe de que no se observe el contenido de los alegatos de no que no se observe de quien es querellado y quien es defensor el gobierno en esa ocasión no actuó ni como querellado ni como defensor porque no existen ese tipo de de características en ese tipo de audiencia el gobierno actuó como tercero y vuelvo a insistir en una audiencia específica que nada tiene que ver con el juicio principal Ministro le rogaría que me devolviera las fotos para devolvérsela al interpelante no no a través a través de la mesa diputado señor Coloma le pido a la bancada que mantenga el diputado Coloma lo está haciendo estupendo no lo interrumpa diputado señor Coloma no 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 está bien usted hay alguien que tiene por favor el micrófono un segundito diputado ahí sí ministro quiero que quede en la historia que por primera vez un abogado querellante se sienta a defender a la persona que está imputada por cometer un delito de asesinato por incendio porque no había espacio en la silla ministro pregunté especialmente en ese banco se sientan en otras ocasiones cuatro abogados hay dos sentados cuatro y sabe que ministro hay veces que la imagen vale más que mil palabras y ver al abogado del ministerio del interior sentado junto al defensor defendiendo a la formalizada e imputada Francisca Linconao es un hecho sin precedentes ministro y es sin precedentes y además le quiero mostrar en la misma foto ahí hay una silla vacía ministro ministro después de darse cuenta que si había espacio le quiero preguntar ¿por qué enviaron a un abogado de Santiago porque los abogados de la séptima región no quisieron alegar de la novena región no es no es que no hayan querido alegar porque tenían otras cosas que hacer no quisieron alegar porque venían en una causa y les pidieron cambiar de postura ministro ¿por qué envía un abogado a defender a Francisca Linconao ¿por qué se sentó en el banquillo de los defensores cuando ella o cuando el ministerio era querellante? señor ministro gran parte de su pregunta ya la ha respondido pero voy a señalar lo siguiente que es habitual de que el ministerio del interior envíe abogados desde Santiago a intervenir en determinadas audiencias fuera de Santiago esto es un grado de tiempo para contestarle es lo que le debo contestar gracias señor diputado le ofrezco la palabra ministro parte del problema de fondo es que nosotros tenemos concepciones distintas de lo que es terrorismo usted señala que en la Araucanía no ha habido terrorismo no hay terrorismo y han presentado en distintos lugares del país 19 acciones amparadas en la ley antiterrorista ministro usted es abogado profesor de derecho constitucional ex miembro del tribunal constitucional ex miembro del consejo nacional de derechos humanos ministro de estado le quiero pedir que me diga como la ley define que se entiende por terrorismo señor ministro está sí está en el artículo está en el artículo tercero del decreto ley 7.912 sin leer se lo estoy diciendo de memoria ahí está ahí está la facultad ahí está la facultad ahí está la facultad que tiene el ministerio del interior para querellarse y está descrita la conducta típica entendida como de carácter terrorista para querellarse es una antigua norma es un decreto ley usted entiende lo que es un decreto ley supongo es una antigua norma que quedó incólume en la creación del actual ministerio de interior y seguridad pública por lo tanto eso permanece incólume sin perjuicio de lo que abre la posibilidad de interpretar porque dice aquello que cause temor a la población o parte de ella debe por lo tanto cada vez calificarse si esa acción está o no cumpliendo con ese tipo de requisitos pero esto se lo estoy diciendo para su mayor ilustración porque el gobierno no tiene ningún problema cuando se trate de un acto con esas características para querellarse no problema este gobierno actúa en el marco del estado de derecho y el estado de derecho es una combinación de que las autoridades y los órganos del estado actúan dentro de sus competencias junto con la plena vigencia de los derechos de las personas el estado de derecho no significa derecho a reprimir el estado derecho también es respetar los derechos de las personas por lo tanto entonces yo sé yo sé muy bien yo sé muy bien sé muy bien como ministro al interior lo que es lo que es una conducta terrorista lo sé muy bien y no tengo ningún problema como jefe de mi ministerio de querellarme cuando actúa cuando se produce una situación como hace muy poco ocurrió en en la localidad de la reina entonces por lo tanto le quiero señalar lo siguiente que cuando se produce cualquier alteración del orden público el gobierno debe actuar con prontitud pero también con serenidad y debe calificar los actos tal como son y no como aparecen se ha hecho gran recaudo de que otro acto ocurrido otro otro drama ocurrido en la localidad de Cañete se ha tildado desde el principio como un acto terrorista y se ha reclamado que el gobierno lo considere así señor diputado nosotros debemos esperar debemos esperar a que el fiscal a cargo es el ministerio público pero bueno Chile tiene a cargo exclusivamente la investigación y es el Ministerio Público el que califica un acto. Cuando el Ministerio Público califica un acto como terrorista, normalmente no hay ningún problema para que el gobierno alliere a esa querella. Gracias, señor diputado Coloma. Gracias, señor presidente. Ministro, qué bueno que se haya acordado de la ley, del número y del artículo. Pero le quiero decir dos cosas. Primero, le quiero decir cómo la ley define incendios para ver por qué se configuran las causales. Dice el 474, que me imagino usted conoce. Dice el que incendiara un edificio en relación a una construcción causando la muerte de una o más personas cuya presencia allí pudo preverse. Hace sentido. Ministro, del 476 se hace en otra referencia a la ley de incendios. Dice el que incendiare un edificio destinado a morada aunque no hubiese nadie dentro. O el que incendiare cualquier edificio o lugar aunque no estuviera destinado a la habitación. Incluso, cosa muy contingente, el que incendiare bosques. También es parte del delito de incendio. ¿Y por qué se lo leo? Porque la ley antiterrorista, ministro, señala que constituyen delitos terroristas cuando se cometa con la finalidad de producir en la población, en parte de ella, temor justificado a ser víctima de los delitos. Ministro, se han quemado casi un centenar de casas, 20 iglesias, todos los días maquinarias. Eso es producir temor, ministro. Y que además esto obedezca a un plan premeditado para atentar contra una categoría o grupo de personas. ¿O no ha visto todos los carteles que hay en la novena, octava y décimo cuarta región en este tema? Ministro, le quiero decir y quiero hablar el tema de fondo. Usted y su gobierno, ministro, no pueden o no quieren reconocer que en la Araucanía sí existe terrorismo. Existe porque hay temor que busca un fin determinado y porque se configura parte de la ley antiterrorista que es producir el delito de incendio. Ministro, usted es abogado, ex miembro del Tribunal Constitucional. Le pido que en su razón de abogado, quizás no de ministro de Estado, me pueda decir si constituye o no se constituye delitos terroristas en la Araucanía. Señor ministro, le ofrezco la palabra. No ha aprendido el... Ahora sí. Yo no quisiera entrar desde luego en un debate jurídico sobre este particular, pero desde desde luego que cada acto antijurídico que ocurre en la sociedad debe con cuidado calificarse a qué tipo corresponde, a qué tipo penal corresponde. Aquí tengo la ley antiterrorista, aquí aparece definido en los mismos términos que usted lo ha señalado. Y desde luego entonces que deberíamos pensar inmediatamente cuando usted lo señala. No todo incendio por tal corresponde automáticamente a un acto terrorista. Tampoco no todo incendio donde ocurre además una muerte. Una persona que está dentro de una casa puede botar algo al suelo y prende la casa y muere él también. Y cuando se descubre esto causa obviamente temor a la población. Y sin embargo puede que no sea terrorista. Ahora, desde luego aquí no estamos hablando sobre el muy doloroso y brutal muerte del matrimonio Lusinger-Macay. Porque eso indudablemente fue un acto terrorista y así fue calificado y así sigue siendo calificado y el gobierno se ha adherido a esa querella desde el principio. Por lo tanto, no estamos... Yo no quiero hablar de eso, pero hay posibilidades de que ocurran otro tipo de situaciones que no deban ser calificadas inmediatamente como terroristas. Desde luego, usted sabe bien que calificar un acto terrorista tiene consecuencias no sólo penales propiamente tales de las penas que se deben aplicar, sino también trae consecuencias procesales. Y por lo tanto entonces no es simple inmediatamente de calificar un acto para los efectos de querellarse. Ahora bien, usted me dice en la Araucanía, ¿hay terrorismo? Claro que hay terrorismo. Por supuesto, ¿quién lo niega? Ni el gobierno tampoco lo niega. El gobierno se ha querellado por actos terroristas en la Araucanía. Hay terrorismo. Pero también en la Araucanía hay una atmósfera de violencia que tiene otras raíces. Lo que debemos hacer ahí es tener la capacidad de situarnos en el medio, en la búsqueda del diálogo y de la paz para que esa región progrese, progrese en paz. Y para eso entonces tenemos que hacer todos los esfuerzos para aislar a quienes utilizan la violencia, que no son sólo de una determinada creencia ni un determinado origen ético. Muchos emplean la violencia en la Araucanía. Gracias, señor ministro. Diputado, señor Coloma. Ministro, hace un par de días atrás hubo un inserto en la prensa donde se dijo que no había estado de derecho en la Araucanía. Usted, ministro, lo ha catalogado de desproporcionado y de preocupante. Pero le quiero decir para que pueda dimensionar lo que ocurre en la Araucanía. Según datos de la Asociación de Transportistas, entre el año 2014 y 2016 hubo 120 ataques a camiones de pequeños y medianos contratistas. ¿Le puedo decir algo, ministro? No robaron nada. No se robaban la madera. Simplemente quemaban la cabina para inutilizar el camión. Eso tenía una finalidad, ministro. Ministro, desde el inicio del conflicto se han quemado más de 100 o cerca de 100 casas. ¿Sabe cuántos detenidos hay? Menos que los dedos de esta mano, ministro. Ministro, entre marzo del 2014 y septiembre del 2016 se han producido más de 600 atentados. ¿Usted me podría decir cuántas personas detenidas hay por estos hechos? Ministro, hay jueces y fiscales que han debido abandonar la Araucanía y la han abandonado por hostigamiento y por amenazas. Ministro, en la Araucanía es el lugar del mundo que no se encuentra en guerra donde más iglesias se han quemado. Eso tiene una finalidad, causar temor, impedir que la gente se reúna. Eso es lo que se está buscando. Esto es lo que va configurando la hipótesis del delito terrorista, ministro. Ministro, le quiero hacer una pregunta. Si la quema de camiones, la quema de casas, la quema de iglesia fuera en la comuna de la Reina o cerca de su casa, ¿usted podría decir que en la Reina o cerca de la moneda reina el Estado de Derecho? Señor diputado, le doy una sola cifra. La multigremial de la Araucanía, la multigremial no son cifras del gobierno. La multigremial ha sostenido que los incendios reportados han disminuido considerablemente después del año 2012, en que hubo un récord año 2012, 309 casos. En septiembre del año 2016 se reportaban 91 casos en la misma zona. Ahora, supongo que no se podrá afirmar de que el año 2012 no había Estado de Derecho en la Araucanía. Supongo. Entonces, tengamos sentido las proporciones también. Admitir o señalar que no hay Estado de Derecho en una región del país con este tipo de encuestas, con este tipo de datos, lleva al país a reflexionar sobre algo más profundo. Este país sí conoció cuando había ausencia de Estado de Derecho. Durante 17 años, este país sabe bien, cuando no hay Estado de Derecho. La ausencia de Estado de Derecho, señor diputado, la ausencia del Estado de Derecho es algo muy grave. Muy grave. Y es por eso que cuando apareció ese inserto, yo dije que era desproporcionado. Y fui muy medido al decir que era desproporcionado. Porque no puede, no puede sostenerse que habiendo una situación anómala, violenta, como ocurre en la Araucanía, eso sea equivalente a ausencia de Estado de Derecho, porque eso es negarnos a nosotros mismos. Es negarse esta sala a sí mismo. Este es el Estado de Derecho donde estamos, hablando con libertad entre personas que piensan distinto. Por ejemplo. Por lo tanto, en la Araucanía hay una situación compleja, hay una situación violenta, hay una situación preocupante, pero hay Estado de Derecho. Es parte del Estado de Chile de la Araucanía, señor. Gracias, ministro. Diputado señor Coloma, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Ministro, lamento el típico argumento cuando no quedan argumentos. Me gustaría decirle, ministro, si usted iría de vacaciones al lago Yeu Yeu. Me gustaría saber si usted iría de vacaciones. Yo creo que no iría. ¿Y sabe por qué no iría? Porque hay temor, ministro. ¿Y le puedo decir algo más? Para que vea que no soy yo. En julio este año, cuando usted ya era ministro, una empresa, Frontel, le pidieron que restituyera la energía eléctrica a una comunidad. Mire lo que dice. Cuando fueron a retomarla, dijeron que fue interceptada, registrada, amenazada por encapuchados armados, quienes le robaron su camioneta y su equipamiento. No obstante, al día siguiente enviaron a otra brigada, esta vez reguardada por carabineros, a reponer el servicio. Pero tampoco pudieron hacerlo, por los disturbios del lugar. Y la ruta estaba bloqueada. Pero como si fuera poco, Frontel realizó un tercer intento, el 2 de agosto, ministro. Nuevamente custodiados por carabineros. ¿Y sabe lo que pasó? Fueron repelidos a balazos. ¿Ese es el estado del que usted me habla, ministro? Ministro, ¿sabe qué más? El Ministerio de Obras Públicas le encomendaron la reparación de un camino, de un puente. Y usted sabe lo que dijo, ministro, que no podían ir porque recibían atentados y no estaba dispuesto el director a poner en riesgo la vida de sus trabajadores. Ministro, ¿sabe lo que ocurre? Que me gustaría a usted poder invitarlo. Que vaya. Creo que parte de sus argumentos es porque no conoce la realidad de lo que ocurre. Porque no está en contacto con las víctimas. ¿Por qué no? Porque disminuye porcentualmente un delito. Aquí estamos en el País de la Maravilla. En la Araucanía, ministro, hay mucho miedo. Gracias, diputado. Señor ministro. No sé cuál es la consulta. Muchas gracias. Perdón, perdón, ministro. Si le parece un par de segundos para que formule la consulta al diputado. Diputado, lo escuchamos. Muy breve, ministro. Solamente le pregunto al ministro qué va a hacer para restablecer el imperio del derecho. Eso es lo que la gente de la Araucanía, muchos de los cuales están aquí presentes. Quieren saber. Muchas gracias, diputado. Señor ministro. Muchas gracias por la pregunta, diputado. Muchas gracias. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que estamos haciendo. Una mezcla. No diga eso. No diga eso. No diga eso. Es necesario armonizar un esfuerzo enorme para el desarrollo en la región. estimulando esfuerzos productivos aumentando los centros culturales también previniendo el delito aumentando la iluminación de los caminos aledaños hay una serie de medidas que se están tomando por lo demás. Todos los días la inversión pública en la Araucanía ha aumentado sostenidamente haciendo eso. En segundo lugar hemos desplazado allá se ha desplegado durante los últimos años una cantidad de policías que no tiene parangón en Chile el 10% de los carabineros de Chile está en la Araucanía yo nunca he negado en esta audiencia no lo podría hacer porque es parte de mis principales preocupaciones la situación que vive la Araucanía pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que enfrentar el problema de cara y entenderlo en toda su magnitud y entender por qué en esa región ocurre lo que está ocurriendo y eso son preguntas muy severas que nos hace nuestro pasado como país eso es lo que hemos estado enfrentando con este esfuerzo en la mesa de diálogo en que gente que nada tiene que ver entre sí que hasta ahora pensaba muy distinto y que realizan actividades muy diversas se han podido juntar como hoy día en la mañana le dijeron a la presidenta de frente cara a cara y decirse las cosas como son así se hacen las cosas no vamos a resolver ni como represión pero tampoco con candidez un problema que lleva siglos entonces usted me dice se hacen yo he ido para allá muchas veces varias veces y como ministro he ido tres veces como ministro en siete meses en siete meses e iré todas las veces que sea necesario yo conozco bien mi país diputado pero además quiero agregarle yo no soy de los que se echa a morir y se rinde ante las adversidades y las situaciones complejas menos este gobierno este gobierno ha enfrentado no solo esta otro tipo de situaciones con coraje que normalmente lo que menos popularidad trae pero lo ha enfrentado con coraje y con una mirada larga para poder tener soluciones verdaderas y no soluciones parches para que aparezca como que se solucionaron los problemas y sembrar nada que pueda florecer en el futuro por lo tanto entonces usted me pregunta que se puede que se está haciendo mucho vea vea las cifras las cifras oficiales vea las cifras y veanos a nosotros mismos tiempo el hecho de estar preocupado de esto significa que estamos preocupados también por el futuro de esa región gracias diputado señor Coloma gracias presidente ministro le he preguntado por terrorismo por estado de derecho ¿sabe por qué? porque hace pocos días atrás todos vimos un ataque que conmocionó al país el que sufrió Oscar Landeretche con quien solidarizamos desde acá pero ¿sabe ministro? en la Araucanía hay muchos Oscar Landeretche aquí en las tribunas nos acompaña don Arsoindo Bascur y su señora están sentados acá ministro ellos viven en una casa de 113 metros cuadrados con un contingente de fuerzas armadas de fuerzas especiales adentro de su casa ¿de pide? le pido el tiempo le pido que mantenga silencio señor señor diputado señor Cas usted me pidió autorización le pido por favor que se haga cargo responsable de la situación diputado señor Coloma le pido que continúe con su consulta ministro esa es la angustia de una persona que vive con un contingente de fuerzas especiales adentro de su casa ministro usted sabe que ha recibido más de 100 ataques con arma de fuego el último hace 7 días usted sabe que cuando sus nietos escuchan los balazos ya saben que hacer tienen que gatear hasta su casa porque si no los van a matar ministro ministro a ellos les han lanzado 4 bombas 4 bombas y sabe que más ministro ellos para poder salir a la carretera que queda a 300 metros de su casa tienen que llamar un vehículo blindado porque no tienen autorización para caminar ¿sabe por qué ministro? porque les disparan a quemarropa ministro esa es la realidad que se vive en Coyipulli ese es el miedo esa es la sensación que hay de abandono ministro ministro si los hechos que le ocurrieran a él le ocurrieran en la comuna de la reina se querellarían por ley antiterrorista pero ellos viven en Coyipulli ministro si ellos vivieran en la reina el accionar sería distinto del gobierno y sabe por qué se lo pregunto porque han recibido 4 ataques de bomba y todavía no hay ninguna querella de ley antiterrorista señor ministro señor ministro le pido a yo entiendo señor ministro un segundito yo entiendo que es bien dramática la situación pero le pido a los parlamentarios que no alentemos situaciones de esta naturaleza porque vamos a generar una situación conflictiva en la sesión señor ministro le ofrezco la palabra muchas gracias no sé si debo referirme al diputado interpelador o al a nuestro compatriota que está sentado con su familia arriba no es que lo voy a voy a hablar yo siempre hablo en serio diputado se ha ocurrido eso en su casa se ha recibido eso y no ha habido querella por parte suya supongo o no sé si hay querella un momento pido respeto todo chileno toda persona que vive en este país y que sufre de un acto como el que se señala acá tiene derecho a ir a los tribunales y también ese es estado de derecho y también tiene derecho a que la autoridad lo socorra y lo apoye por lo tanto si usted ha sufrido esto y requiere de que el estado y que el gobierno se haga parte en un delito que pueda calificarse como terrorista lo vamos a hacer usted tiene el derecho y usted puede llegar y concurrir a la oficina del intendente regional o venir aquí a la palacio de la moneda para relatarme el caso que lo afecta entonces yo supongo diputado supongo diputado que usted ha invitado a esta familia para que dé su testimonio no me imagino que la ha citado acá para respaldar los argumentos que usted me está entregando solamente si se trata de que ellos deben tener justicia bueno que la tengan aquí está la autoridad respectiva y usted en cualquier minuto puede ir a mi oficina para recibir su reclamo yo entiendo que las tribunas tienen derecho a manifestar su opción en prueba en contra de las intervenciones del interpelador o del señor ministro le quiero pedir a los y ya le he hecho las peticiones correspondientes le quiero pedir a los señores parlamentarios que se mantenga un cierto orden las imputaciones más allá de las que expresa el interpelador no ayudan a una sana relación de la de interpelación les pido en ese sentido mesura prudencia de pronto callar hace mejor que otras cosas señor Coloma por favor diputado le ofrezco la palabra presidente quiero pedir una aclaración me gustaría saber al ministro me gustaría saber si el señor Landerreche tuvo que ir a la moneda o fue la jefa de gabinete de la presidenta a verlo a su casa ministro me gustaría saber don Arzobindo efectivamente no es presidente de Codelco es accionista de Codelco como todos los chilenos presidente ministro ministro me gustaría saber y me gustaría pedir la aclaración si el señor Landerreche tuvo que ir a la moneda o no tuvo que ir a la moneda y ministro lo quiero aprovechar porque me lo pidieron si usted puede ir durante esta semana a verlos a Arzilla si puede ver la situación en la que viven el desamparo en el que se encuentran y le reitero la solicitud de aclaración tuvo que ir el presidente de Codelco a la moneda a pedir ayuda diputado le voy a responder con mucha claridad y brevemente desde luego que no tuvo que ir a la moneda porque toda persona que sufre de un ataque de ese tipo debe necesita y tiene a su lado debe tener a su lado a la autoridad ahora bien no sé qué tiene que ver no sé qué tiene que ver la alusión a la jefa de gabinete de la presidenta de la república no entiendo bien esa parte de la pregunta señor diputado no la entendí bien segundo segundo si yo si yo el fin de semana debo ir a la casa de nuestro compatriota que está sentado arriba claro que puedo ir y si él me invita a su casa y si él me invita a su casa claro que iré claro que iré señor recíbame en su casa yo iré este fin de semana a su casa ministro le agradezco que vaya lástima que hayan tenido que venir hasta acá para poder comprometerlo pero le agradezco que vayan oiga ministro y le quiero poner otro caso lo que ocurrió tal como usted lo mencionó en cañete ministro donde el señor retamal fue quemado vivo le quiero decir cual era la leyenda que había en su casa decía si no fue a la buena será por las malas entreguen nuestras tierras usted sabe ministro que fue lo que dijo el intendente dijo que esto correspondía a un ataque no tradicional ministro a un ataque no tradicional quemaron dos casas la bodega y la camioneta él murió víctima del incendio que se produjo ministro hay una sensación de doble estándar que está impregnada en todo nuestro país que hay una autoridad para Santiago y una autoridad y una autoridad para regiones una autoridad para la reina y una autoridad para el resto del país ministro si es que la casa del señor José retamal hubiese sido quemada en la reina usted hubiese podido calificar esto como un ataque no tradicional o como un delito común señor ministro señor diputado señor diputado en el caso de don Oscar Landerreche el gobierno esperó a que el fiscal determinara que se trataba de un delito terrorista después que el fiscal calificó el hecho el gobierno se creyó por delito terrorista cumpliendo con lo que debe hacer en un estado de derecho en el caso del señor retamal en Cañete estamos actuando del mismo modo aún el fiscal no determina qué tipo de delito ocurrió cuando ocurra esa determinación del fiscal el gobierno tomará la decisión que corresponde ministro la sola presencia sube en la casa de don Ersoindo ojalá este fin de semana y ojalá que también se pueda reunir con algunos de los hijos de la familia Luchinger y entender que son querellantes y no defensores justifica esta interpelación ministro ministro yo quiero aprovechar de cambiar de tema quiero hablar de seguridad ciudadana tema que es recurrente en todas las encuestas y donde siempre se marca como la primera preocupación de los chilenos usted ministro el 10 de octubre del año recién pasado señaló no estamos mal en materia de delincuencia me imagino que lo hacía para poder justificar el exiguo aumento de un 1% en los recursos para seguridad ciudadana ministro según todas las encuestas entre el 88 y el 93% de los chilenos califican forma deficiente el actuar del gobierno en esta materia según los datos de la NUSC que es por lejos la encuesta más reconocida por todos los sectores se señala que en 14 de 15 regiones aumentó la victimización ministro el ex ministro Peñailillo implementó el plan seguridad para todos que tenía por objeto desarrollar estrategias en conjunto con los municipios el año 2016 se aprobaron 26 mil millones este año ministro la mitad 13 mil usted dijo que fue porque se habían construido ya parte importante de las obras usted ministro cree que estamos tan bien en materia de delincuencia y seguridad ciudadana como para decir que porque se gastaron 13 mil millones la pega está hecha no se da cuenta ministro que la sensación de inseguridad el temor y muchas veces la sensación de que el gobierno no está del lado de las víctimas se ha apoderado a la gente ministro no cree que se requiere invertir de verdad en seguridad ciudadana gracias diputado señor ministro señor diputado usted se ha referido a índices y se ha referido también a sensaciones esto que se conoce como seguridad o inseguridad subjetiva hay una inseguridad objetiva esto quiere decir la cantidad de delitos que ocurren hay una inseguridad subjetiva es decir la sensación de inseguridad pues bien vamos por lo segundo primero paz ciudadana de cuya calidad de cuya reputación nadie puede tener dudas bueno paz ciudadana acaba de señalar que entre el año 2010 y el 2014 la victimización aumentó de 3,4 a 4,5 y entre el 14 y el 16 la victimización disminuyó de 43% a 38% estamos hablando de una encuesta muy reputada y nadie podría decir que es de una orientación gobernista o sea la sensación ha disminuido la victimización ha disminuido ahora desde luego también han disminuido ha disminuido la inseguridad objetiva los delitos han disminuido pero esto no quiere decir diputado de que se puede estar contento feliz porque ocurren muchos delitos todos los días en todas partes pero es un hecho de que durante los últimos años la delincuencia ha disminuido mire yo le voy a dar dos datos pero por favor por favor pero por favor le voy a dar dos datos dos datos mire el 22 del 22 del 27 de diciembre pasado el 27 de diciembre en la ciudad de chicago apareció la siguiente noticia que en la ciudad de chicago se habían producido durante el año dos mil dieciséis setecientos sesenta y tres homicidios setecientos sesenta y tres homicidios en chicago pues bien en la región metropolitana de chile toda la región metropolitana no solo santiago el año dieciséis hubo ciento noventa y siete homicidios de setecientos sesenta y tres en una ciudad con tres veces menos habitantes que la región metropolitana se produjeron setecientos sesenta y tres estamos hablando de estados unidos con toda la capacidad tecnológica que se tiene para discutir para combatir la violencia con todo el aparato policial de que se dispone estoy aquí hablando de números gruesos y de números le quiero pedir a la tribuna que por favor no interrumpa la respuesta despido por favor porque si no nos escuchamos y si no nos escuchamos no nos entendemos diputado señor Coloma bueno pero pero hay que hable cuando no esté hablando el ministro diputado señor Coloma sigue gracias ministro estamos hablando de Chile no de Chicago y sabe por qué estamos hablando de Chile porque todas las encuestas revelan que la principal preocupación de los chilenos es la seguridad ciudadana ahí es donde hay que poner el foco ministro y sabe que ministro uno de los temas más sensibles es lo que ocurre en el cename y sabe por qué es tan sensible porque hay un abandono total de nuestros niños en el cename hay un abandono total ministro gente que muere gente que muere redes de explotación sexual ministro el cename es urgente reformarlo y sabe por qué le digo porque lo que hay que hacer es presentar de una vez por todas y terminar con las falsas promesas el proyecto de ley que divide al cename en dos ministros y sabe por qué se lo pregunto porque uno de esos dos tiene que ser precisamente para los infractores de ley hoy día el cename se ha convertido en una verdadera escuela del delito eso lo sabe usted eso lo sé yo y lo sabemos todos aquí presentes ministro es en el cename donde no hemos tenido ninguna capacidad de reinsertar a los jóvenes de darles una verdadera segunda oportunidad ministro yo se lo digo no solamente como ministro del interior sino que como jefe de gabinete hasta dónde hasta cuándo vamos a tener que seguir esperando que se presente el proyecto de ley que termine de una vez por todas y que creen dos servicios públicos decentes y que le den verdaderas oportunidades a nuestros niños un minuto señor ministro un segundito señor ministro señor ministro señor ministro le pido en la relación de temas no está el cename le pediría en ese sentido si pudiera precisarlo señor diputado presidente creo que es evidente que está inserto dentro del tema de la delincuencia diputado usted sabe mejor que nadie que si no es explícito la mesa no está en condiciones de autorizar lo que no está planteado presidente y usted también sabe que el ministro quiere responder no, no, no momento momento ministro una cosa de un incendio otra cosa de un incendio señor diputado no sé si usted está de acuerdo conmigo pero no está incorporado en los temas presidente creo que es el momento de hablar de la delincuencia juvenil no le quitemos espacio dejemos que el delito responda delincuencia juvenil presidente diputado usted está consultando respecto a un proyecto de ley específico que se refiere a la división de una institución que es el cename yo entiendo que está en el marco general pero la pregunta no tiene que ver con la con la los temas que usted planteó en su intervención por eso le reitero que en opinión de la mesa usted se está excediendo de los temas que usted mismo planteó como parte de esta instalación presidente si usted cree que es excederse hablar de delincuencia juvenil lo acepto y voy a pasar a la siguiente pregunta presidente entiendo que usted está de acuerdo conmigo en consecuencia muchas gracias diputado no estoy de acuerdo presidente no quiero generar sobre esto un falso debate si no estuviera de acuerdo conmigo insistiría como entiendo que no insiste entiende esta presidencia que usted está de acuerdo diputado señor Coloma le ofrezco la palabra presidente diputado le ofrezco la palabra haga la pregunta que tenga que hacer presidente usted lo que quiere es que no hablemos sobre el cename y sobre un tema que es evidente que es el tema de la delincuencia juvenil me gustaría si quiere pregúntale yo veo sinceramente que el ministro quiere responder presidente quizás sea bueno que nuevamente le pregunte si acepta que el ministro responda algo ¿sabe por qué? porque esto es esencial para los que viene para los niños para dar una nueva institucionalidad se lo pregunté como ministro del interior y como jefe del gabinete me gustaría presidente que el ministro responda señor diputado la mesa muchas gracias señor ministro le pido por favor que ambos no tomen la iniciativa de esto no es un diálogo entre ustedes se hace a través de la mesa y a través del presidente dicho aquello yo entiendo señor diputado que la consulta específica que usted hace respecto a un proyecto de ley específico de la división del servicio nacional de menores no está en los temas que usted planteó es su responsabilidad que en los temas que usted planteó como previo no esté si usted tiene la posibilidad de hacer otra consulta respecto al tema en general que usted ha planteado le ofrezco la palabra pero le ruego que asuma su propia responsabilidad diputado señor coloma tiene la palabra ministro yo siento perdón presidente yo siento que el tema del cename no va para más pero voy a cambiar de tema ministro muchas gracias no se quiere responder le quiero decir que supongo que el tema de la responsabilidad penal adolescente que también tiene relación con la delincuencia juvenil entra dentro de las atribuciones que tiene el ministro del interior y es por eso que quiero hablar en específico de esta situación ministro hoy día parte importante de la inseguridad que se vive es precisamente porque personas que tienen entre 16 y 17 años hoy día se amparan muchas veces en la ley de responsabilidad penal adolescente ministro le quiero hacer una pregunta abierta usted cree que es necesario modificar la ley de responsabilidad penal adolescente cree que funciona bien cree que es necesario hacerle algún tipo de cambio y si quiere también puede aprovechar de responderme lo del cename muchas gracias bien muchas gracias la verdad es que yo no tengo ningún problema en responder lo del cename en la medida en que como el diputado lo ha aclarado soy el jefe de gabinete se entiende por lo tanto que yo cubro todos los sectores y modestamente me encuentro en situación de responder efectivamente señor diputado el congreso nacional verá ingresar ambos proyectos ambos proyectos a fines de marzo a fines de marzo ambos proyectos en que se va a dividir el actual cename se divide en dos para los infractores y para el cuidado ambos proyectos van a llegar a fines de marzo ahora y van a llegar así porque hemos trabajado mucho han trabajado mis colegas mucho aquí veo por lo menos a tres de ellos que han estado muy inmersos en esta tarea y están los proyectos están prácticamente listos ahora en segundo lugar desde luego la responsabilidad penal adolescente es una materia que permanentemente está en constante cambio para nadie es un misterio de que cada vez más son utilizados niños en los delitos justamente porque son inimputables y por lo tanto entonces al utilizarlo en eso hay una suerte de industria ¿no es cierto? de incorporar niños a las actividades delictuales con el propósito de impedir de que puedan ser debidamente juzgados y sancionados por ser inimputables ahora bien pero ese hecho no nos debe nublar la vista también a que los jóvenes y los niños deben ser objetos de una política preventiva eso tiene que ver con la educación especialmente con la educación la delincuencia infantil o juvenil temprana está asociada a la decepción estudiantil está asociada a la decepción estudiantil hay ahí un vaso comunicante directamente vinculado y eso en toda sociedad es observable por lo tanto la política preventiva que debe realizarse en ese plano es tratar por todos los medios en el ámbito estudiantil impedir la decepción y controlar la decepción o sea vigilar de que si hay niños que están abandonando el colegio pueda actuar el Estado para recuperarlos entonces no es un hecho aislado ahora desde luego que en aumentar el carácter punible de la responsabilidad de los jóvenes o de los niños en este caso no es un asunto tan simple pero es algo que respecto al cual es necesario dedicar esfuerzo Gracias Ministro Diputado Salcoloma Gracias Presidente Ministro sinceramente me alegro de este compromiso lamento que no se cumpla lo que dijo la Presidenta Bachelet en la cadena nacional que se comprometió a enviar el proyecto el 31 de enero pero del año pasado me alegro sinceramente y espero de todo corazón que se envíe porque esto es un proyecto esencial para todos los niños para la institucionalidad que viene Ministro quiero cambiarme de tema quiero hablar de falsos exonerados Ministro usted sabe que en mayo del 2013 se emitió un dictamen que establecía que en nuestro país hay por parte de la Contraloría General de la República más de 3.000 falsos exonerados políticos usted sabe cuánto se le paga mes a mes a personas que son falsos exonerados políticos cerca de mil millones de pesos mil millones de pesos ¿sabe que presidente nosotros lo fuimos a ver junto a un grupo de parlamentarios se dijo que se iba a estudiar que se podía hacer que se iba a iniciar acciones legales pero en la práctica no ha pasado nada Ministro lo quiero sacar del tema legal le quiero hacer una pregunta Ministro usted considera ético no legal ético el pago a falsos exonerados y que le cuesta al país casi mil millones de pesos al mes señor Ministro lamentable lamentablemente lamentablemente señor diputado no puedo aceptar esta invitación a salirse del tema legal porque justamente este es un problema legal tan legal es que el gobierno ha cumplido estrictamente lo que ha determinado tanto el ente administrativo o sea la Contraloría General de la República como los tribunales de justicia en esta materia en mayo del año 2013 la Contraloría General de la República emitió un informe final señalando que de un universo de 74 mil 423 casos analizados solamente 3 mil de 74 mil solamente 3 mil no acreditaban suficientemente los requisitos objetivos de la ley respecto de esos 3 mil casos la Contraloría informó lo siguiente en diciembre del año 2015 situaciones resueltas con posterior al informe 995 personas sin pensión no contributiva 647 personas fallecidas 514 personas suspendidas por orden judicial 8 personas que optaron a otra pensión 66 resoluciones en proceso de revisión 770 o sea vamos en 770 casos entonces la Contraloría ordenó mediante oficio de febrero del 16 la revisión de estos 700 casos el examen de dichos casos estableció que respecto de 760 había transcurrido con creces el plazo de 3 años que de acuerdo del artículo 4 de la ley 19.260 tiene la administración del estado para su revisión no podían ser revisados en los 10 casos restantes correspondían situaciones que si podían ser revisables para estar dentro del plazo legal ahora bien en relación estamos ya en 10 casos ahora en relación a las investigaciones judiciales que se inició en la Corte de Apelación de Santiago bajo la ministra Mireia López el año 2016 el 30 de junio se determinó la responsabilidad penal de 8 personas que han sido condenadas manteniéndose respecto a las otras 18 personas en el proceso penal entre la etapa de sumario y plenario estamos en el antiguo proceso penal además en esta misma causa se sobreseyó a los 54 parlamentarios investigados por haber otorgado eventuales certificados falsos para acreditar esta calidad o sea señor diputado no puedo hacer si no menciona esta larga lista de situaciones que he transcrito porque se trata de obedecer la ley usted habla de falsos exonerados yo le he dado la secuencia de lo que ha dictaminado la Contraloría General de la República y los Tribunales de Justicia por lo tanto aquellas personas diputado señor Coloma ministro le pregunto por los falsos exonerados por lo siguiente el día 20 de enero de este año o sea el viernes me llegó un oficio de la Contraloría donde dice que desde que se inició el periodo de la presidenta Bachelet se han entregado 830 calificaciones de exonerados políticos ministro yo le quiero preguntar solo una cosa si usted está en condiciones de asegurar que aquí no hay ningún nuevo falso exonerado han sido documentos que se han entregado durante el mandato de la presidenta Bachelet y si es así le pregunto si está disponible para enviar este documento a una auditoría para que se analice a fondo si estamos nuevamente entregando miles de millones de pesos a falsos exonerados políticos señor ministro por favor mantenga silencio señor ministro señor diputado señor diputado tomando sus propias palabras de algunas de sus preguntas en esta interpelación vivimos en un estado de derecho por lo tanto no son necesarias auditorías externas para poner para poner en duda lo que los órganos del estado han resuelto el gobierno el gobierno el gobierno se ha ajustado a lo que ha determinado la contraloría general de la república y los tribunales de justicia ahora si corresponde iniciar algún sumario o alguna investigación sumaria a raíz de eventuales anomalías que pudiesen haber ocurrido en el ministerio del interior para otorgar pensiones a exonerados que no lo merecían por parte de la contraloría desde luego la contraloría no solo lo debe hacer sino que lo tiene que hacer lo tiene que hacer y por lo tanto obviamente estamos nosotros sujetos a que la contraloría decida que es necesario una mayor investigación respecto de ese grupo pequeño de casos que según esta secuencia están bajo dudas digamos eso es Presidente le quiero pedir una aclaración lo que yo le pregunté ministro es si está dispuesto a enviar hoy día esto a una auditoría no esperar en análisis no esperar sumario no esperar que ocurra lo que ocurrió en los números que usted leyó donde cerca de 700 personas no se les pudo revocar porque había prescrito ministro enviémoslo hoy día a una auditoría a la contraloría general de la república para que veamos si hay o no hay nuevos falsos exonerados ya nos ocurrió como país que se detectaron 3000 falsos exonerados que le cuestan al país cerca de 1000 millones de pesos al mes ministro le quiero preguntar y solicito la aclaración si es posible que el ministerio del interior envíe mañana una solicitud para auditar los 830 nuevos casos de exonerados políticos señor ministro señor diputado señor diputado gran parte del afán administrativo del ministerio que dirijo se dedica a responder comunicaciones de la contraloría a partir de oficios denuncias que se envían desde esta cámara gran parte permanentemente y hay algunos diputados que se repiten mucho en este tipo de gestiones yo no estoy reclamando de eso simplemente estoy señalando que por qué entonces si hay una evidencia de una anomalía tan clara ahí no entiendo por qué esta misma cámara o algún grupo de diputados nos manda esa petición a la contraloría y la contraloría llegará al gobierno a exigir y nosotros cumpliremos lo que la contraloría señale gracias diputado señor Coloma ministro lamento que no lo quiera enviar y solo le quiero decir que no tengo más preguntas que esta interpelación ministro ha servido para que usted vaya a la novena región a la casa de don Arzoindo Bascur para que vea la realidad que vive ha reconocido que existen actos terroristas ha reconocido y ha fijado fecha para enviar en marzo el por fin el proyecto de ley que modifica el cename que lo va a hacer desaparecer para siempre y va a crear una nueva institucionalidad que se comprometió con darle urgencia a la ley de la ONEMI que este gobierno ha tenido tres años en el congelador todo esto lo hemos logrado en la interpelación muchas gracias señor ministro muchas gracias diputado Coloma le agradezco su colaboración y el respeto con que usted ha enfrentado esta interpelación de verdad le agradezco también al equipo de asesores que lo ha acompañado en el tiempo de las bancadas voy a ofrecerle la palabra al diputado muy bien en el tiempo de las bancadas le voy a ofrecer la palabra desaloje presidente desaloje presidente desaloje desaloje ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Les pido que tomen asiento. Les pido que tomen asiento. Hemos visto con mucho interés el letrero. Ya lo pueden guardar para poder seguir con nuestra interpelación. No hay que caer en las vueltas. Muy bien. Les pido... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pido por favor que se asienten para poder seguir con la interpelación. Señora. Señora. Queremos terminar. Les pido por favor... Muchas gracias. Les pido por favor que se sienten. Vamos a escuchar ahora las bancadas. Les pido también que en las tribunas no se genere tranquilidad. Hay todavía tiempo para manifestarse. Muy bien. En el tiempo... Les pido silencio por favor. No quiero proceder al desalojo que es lo que me empiezan a solicitar. No quiero hacerme parte... No quiero hacerme parte de una medida de esa naturaleza. En el tiempo de la bancada del Partido Democrático Cristiano, le ofrezco la palabra al diputado... ¿Cinco minutos? Hasta por cinco minutos al diputado señor Fuad Chaim. Muchas gracias, presidente. La verdad es que me parece una enorme indolencia que estemos hoy día en esta interpelación y que Chile Vamos no haya querido retirarla y poder hacerla en marzo para que el ministro del Interior pudiera dedicarse efectivamente a las tareas de combatir el incendio. Presidente, curiosa interpelación la que hemos terminado de escuchar. El ministro, fuera del cuestionario, ha permitido ser consultado sobre la situación de los incendios forestales y el diputado interpelador ha dejado pasar la oportunidad de hacer un aporte constructivo y en su lugar ha generado un alegato vano y oportunista. Curiosa también la preocupación hoy día por la seguridad ciudadana porque ha sido este gobierno el que ha sacado adelante la agenda corta anti-delincuencia mientras su gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, sacó a más de 7.000 presos de las cárceles con la ley de indulto general y la modificación de la ley 18.216, presidente. Curiosa la preocupación del diputado interpelador respecto de los niños. Cuando hace menos de una semana en esta misma sala, el diputado se abstuvo de la ley que condenaba y aumentaba las penas al maltrato a los menores. Presidente, en relación a la Araucanía, el diputado Portalagante interpela al ministro del Interior de un gobierno que está empeñado en cambiar la forma, la aproximación, la sensibilidad y una estrategia hasta ahora errada y fracasada para enfrentar los graves problemas de nuestra región. Hasta antes del actual gobierno, el Estado en general ha seguido la lógica del diputado interpelador. Mirar solo la superficie, los síntomas, los efectos, dolorosos y repudiables por cierto, pero no las causas de la injusticia, el dolor y la violencia. La situación que afecta a nuestra región procede de un hecho histórico, cual es la instalación del Estado chileno en ese territorio a sangre y fuego hacia fines del siglo XIX, generando el despojo de los mapuches que habitaban previamente ese territorio. En consecuencia, este es un tema de Estado que cruza a todos los gobiernos y el conflicto es un hecho grave que ha tenido víctimas inocentes y debe motivar la preocupación de toda la región y de todo el país. Por lo mismo, debe tomarse con altura de miras si realmente queremos superarlo. El ministro ha respondido con claridad y firmeza. El compromiso del gobierno es buscar la paz social en la Araucanía y alcanzar esa paz social no es cuestión meramente policial, sino un proceso complejo que requiere más diálogo que enfrentamiento político de trinchera, más conocimiento profundo del problema que probatas superficiales. Y, por cierto, mucho coraje para asumir los errores históricos, no para quedarse anclados en el pasado, sino para enfrentar un proceso de diálogo que permita resolver con éxito los desafíos del presente, tal como lo ha hecho la Comisión Asesora Presidencial, encabezada por el Obispo Vargas en su informe. Presidente, el cuestionario del interpelador ha permitido al ministro mostrar el auténtico compromiso del gobierno con la Araucanía, con un plan especial para la región, con proyectos de ley como el de los Consejos de Pueblos o el del Ministerio de Pueblos Indígenas, ambos comprometidos en el gobierno de Sebastián Piñera, que nunca entraron a tramitación en este Congreso, Presidente. Además, por primera vez este año contaremos con un programa de apoyo a las víctimas de la violencia rural. Sabemos que el camino es largo y complejo, y probablemente los resultados no se verán en lo inmediato, pero estamos seguros, Presidente, que transitará hacia una política de Estado sobre la base de la verdad histórica, el auténtico y profundo reconocimiento, la verdadera participación, que por cierto debe contemplar participación y representación política garantizada en este Congreso Nacional para los Pueblos Originarios, y un real desarrollo humano, pertinente y sustentable, son el único camino hacia la paz social. Esa que deseamos todos, esa paz que permita a todos sin exclusión vivir tranquilos y sentirse parte de una misma región que tiene en la multiculturalidad una de sus principales riquezas. Los errores cometidos en el pasado no son patrimonio exclusivo de unos o de otros en este hemiciclo. Por lo mismo, el deber político y ético de cambiar la mirada para cambiar el resultado debemos asumirlo en conjunto. Por su intermedio, Presidente, quiero decirle al señor Ministro que cuenta con todo el apoyo de nosotros, los demócratas cristianos, para seguir trabajando con la altura de miras por Chile y por la región de la Araucanía. Ha dicho, Presidente. Gracias, Diputado. En el tiempo de renovación nacional y hasta por cinco minutos, le ofrezco la palabra al Diputado Señor Becker. Gracias, Presidente. La verdad que lamentamos que se haya desarrollado esta sesión hoy día. Nosotros propusimos, como Chile Vamos, que la postergáramos. Sin embargo, hubo comités de la nueva mayoría que así no lo quisieron. En general, señor Presidente, no se logra mucho con estas interpelaciones. Pero la verdad es que en esta interpelación yo quedé bastante satisfecho. Creo que el hecho de que el Ministro vaya a visitar a Arzobindo, a Azcur, a Arsilla, me parece ya un logro. Y la verdad es que la fuerza con la que el mismo Ministro ha dicho que en la Araucanía hay terrorismo, lo valoro grandemente. Obviamente, esto se contradice con la falta de convicción que ha manifestado este Gobierno con la prevención y la persecución de los hechos de violencia. Hay muchas acciones que así lo confirman. La forma casi anónima con que se promulgó la Agenda Corta Antidelincuencia. La demora en la tramitación de las modificaciones a la ley antiterrorista y la reticencia de la presidencia de esta corporación. Para discutir en sala, una moción nuestra que potencia las facultades investigativas en delitos terroristas, demuestran las contradicciones internas de la coalición de gobierno al abordar los temas de seguridad pública. Asimismo, ya fuera de la sede legislativa, vemos como el propio Gobierno sistemáticamente se encargó de socavar las herramientas legales desestimando a priori la aplicación de la ley antiterrorista o lo que es peor, retirando esa calificación a querellas que estaban en trámite. Por lo que hemos visto en las últimas semanas, es aún más grave. Un abogado del Ministerio del Interior alegando en favor de la solicitud de una persona imputada por delitos terroristas que significaron la vida de una pareja de agricultores de la Araucanía. Ello no sólo demostró el peso del Partido Comunista al interior de la coalición, sino que desautorizó la labor de la Fiscalía, que hace una tarea en condiciones de amenaza permanente con el único fin de condenar a quienes, según su convicción, tienen participación criminal en los hechos. Ahora, no contentos con lo anterior, parlamentarios de gobierno nos dejan de lado sus labores legislativas y van más que apoyar a la imputada a ejercer una presión indebida y alejada del marco democrático en miembros de la Judicatura. La guinda de la torta, señor Presidente, es una declaración pública del Partido Comunista donde en términos textuales se exige la inmediata liberación de la machi Francisca Linconao. Esto, perdóneme, señor Ministro, por su intermedio, Presidente, es una intromisión indebida en las labores de la Judicatura que lejos de recibir su reproche, por último, en su calidad de exjuzgador, es amparada y compartida por su gobierno. Por eso, no es coincidencia tenerlo acá, Ministro. Su vacilidad y condescendencia con las posturas extremistas de su coalición tienen a la región al borde del retorno de la fórmula de justicia privada. Entonces, ¿es legítimo plantear la ausencia de Estado de Derecho? Por cierto que sí, y aunque no me atrevo a afirmar de plano que no exista tal, la verdad es que las seguridades de una vida en democracia y el imperio de la ley se encuentran sustancialmente debilitados y frágiles por los complejos de este gobierno con el orden y la seguridad. Señor Presidente, yo nunca he usado un tono destemplado para calificar cualquier hecho como terrorista. Sin embargo, no hay duda que en la quema sistemática de iglesias se busca amedrentar a un grupo de la población que profesa la fe católica o evangélica y en ello hay, por cierto, terrorismo. Lo mismo en el sabotaje diario de maquinaria y en la quema de predios con el solo fin de causar temor para alejar a las personas que ahí trabajan y habitan. Más aún, la Comisión Investigadora de la Ucranía que tuvo el honor de presidir aprobó por amplia mayoría un informe que contiene una gran cantidad de propuestas muy similares a las de la mesa de diálogo donde se identifican una serie de focos generadores de conflicto. Nací y vivo en la Araucanía y sé que los conflictos no se deben a mapuches terroristas o huincas ladrones. Acá lo que hay son delincuentes y en otros casos terroristas alienados por trasnochadas ideologías de izquierda que han doblado la mano al Estado justificando sus actos delictivos con reivindicaciones legítimas sin importar que en ellos se cobre la vida de compatriota. Señor Ministro, por su intermedio Presidente, nosotros en la Araucanía hemos estado dispuestos a confiar, pero este gobierno está abusando de esa confianza y la están perdiendo día a día. Si el Ministro y el gobierno genuinamente quieren recuperar las confianzas hay un primer paso ineludible pero que este gobierno nunca podrá dar. Ese paso es reconocer que existen grupos terroristas organizados e impidados en ideología de izquierda. Se podrán realizar muchas comisiones adhesoras, muchas propuestas, muchas leyes pero finalmente si queremos lograr la paz debe haber un gobierno que defina sus contradicciones, resuelva sus tensiones internas, sincera y con honestidad su visión respecto... Gracias, diputado. Diputado, señor... En el tiempo del Partido Socialista y hasta por cinco minutos le ofrezco la palabra al diputado señor Castro. Gracias, Presidente. La verdad, aquí la derecha ha dado un espectáculo deplorable, Presidente. Los mismos, los mismos que ganaron el gobierno en el 2010 con su candidato diciendo que se les había acabado la fiesta a los delincuentes pretenden darnos lecciones ahora. ¿Cómo es posible, Presidente? Hoy el esfuerzo que ha hecho el gobierno se ha comprendido porque a diferencia de Ginspeter en esa época que militarizó la Araucanía y que no logró nada se hace un esfuerzo real de integración. Hoy, cuando se intenta manipular políticamente los incendios y no se dice nada, por ejemplo, que en la sexta región la gran responsabilidad la tiene la Compañía General de Electricidad que van a ser formalizados su ejecutivo en los próximos días porque ahí hay una negligencia culpable, nada se dice sobre los orígenes de por qué se producen las cosas. La gente no quiere ver un espectáculo triste como una interpelación tan débil. Mejor hubiera quedado para marzo, Presidente, esta interpelación por lo débil que ha sido, carente de fundamento. Y por eso nosotros queremos ser muy directos. Creemos que aquí el esfuerzo por seguridad pública, por pacificar la Araucanía y por darle tranquilidad a la población es la tarea que el Ministro del Interior ha estado haciendo y lo ha estado haciendo bien. Falta más, siempre va a faltar más. Pero esta interpelación no ha cumplido sino el rol de buscar lo que la gente rechaza, manipular políticamente el dolor de la ciudadanía. Por eso, Presidente, nosotros respaldamos la gestión del Ministro del Interior y el Partido Socialista no claudicará en mantener su esfuerzo de apoyo al Gobierno, particularmente en mantener la paz y la tranquilidad ciudadana como se ha hecho hasta ahora. He dicho, Presidente. Muy bien. Gracias, diputado. En el tiempo del Partido por la Democracia y hasta por cinco minutos le ofrezco la palabra al diputado, señor Farías. Muchas gracias, señor Presidente, señor Ministro, ministros. La verdad es que hemos asistido a la inconsecuencia nuevamente de la derecha. Es increíble. Es increíble como hemos visto ya dos interpelaciones y siempre ocurre lo mismo. Inconsecuencia total y absoluta. Primero, interpelación a destiempo en donde nosotros y donde se solicitó que se hiciera esta interpelación en marzo. Y ellos no querían. No, porque decían que no, ¿cómo la vamos a hacer en marzo? Acabamos el viernes. Como si los incendios se fueran a acabar de aquí el viernes. Sabemos que el problema está y va a seguir igual toda la semana. ¿Por qué no lo dejaron para marzo? Porque querían hacer un punto político. Inconsecuencia, señor Presidente, porque esta derecha que habla de terrorismo amparó durante 17 años, señor Presidente. Y no dijeron nada. Incluso algunos asesores del interpelador estuvieron ahí en Chacarilla apoyando al dictador que fue el mayor terrorista de todos. Inconsecuencia. Inconsecuencia. Porque esta derecha que habla del Senam y de los niños en la semana pasada se abstienen en masa, señor Presidente. Se abstienen en masa una ley que iba en protección de los niños y de las mujeres. Y lo hicieron. Y desmiéntame si no es así. Inconsecuencia, señor Presidente, porque el nivel de la interpelación es demasiado bajo. Es demasiado bajo. Es tan bajo, señor Presidente, que en vez de contribuir en una sola frase a tratar de solucionar el problema, ni una sola palabra sale del interpelador para intentar ver cómo podemos solucionar el problema grave que hoy día tenemos en la Araucanía, que nadie desconoce. Nadie desconoce que tenemos problemas en la Araucanía. El ministro no lo ha desconocido. El ministro ha sido enfrentado. La presidenta también lo ha enfrentado. Pero la derecha, ciega, sorda y muda... No, muda no, perdón, porque hablan hasta por los codos. Ciega y sorda no quiere escuchar. No quiere avanzar porque les interesa solamente hacer un punto político. Les interesa solo hacer que los diputados vengamos hoy día acá y que varios de nuestros colegas deberían estar allá en los incendios, pero están acá asistiendo a esta interpelación, siendo que podríamos haber hecho en marzo sin ningún problema. Tenemos un problema en la Araucanía, eso lo sabemos, y tenemos que avanzar en la solución. Pero este no es el momento, no es la manera de llegar a la solución de la Araucanía. De esta manera no se llega a la solución, estimado diputado Coloma, por su intermedio, señor presidente. Esto es solamente un show, un show para la televisión, un show para los medios, y desgraciadamente muchas personas son manipuladas para asistir a este show. Nosotros queremos aportar, señor presidente, queremos aportar a esta solución, queremos estar con el ministro y queremos apoyar a la gente de la Araucanía, pero de verdad, de verdad, señor presidente. Es por eso, señor presidente, que nosotros prestamos todo nuestro apoyo al gobierno, a todas las fuerzas que estén acordes a poder solucionar el problema, vamos a estar ahí, en primera fila, apoyando a nuestro gobierno, apoyando las acciones que hay que hacer para solucionar el problema, no para este tipo de shows mediáticos que no conducen absolutamente a nada, más que a un par de titulares en los diarios de un par de días, pero que en definitiva, la solución de fondo no llega, no puede llegar. Tenemos que hacer que el ministro siga trabajando, tenemos que hacer que el gobierno siga trabajando para solucionar los problemas graves que tenemos allá, para que se acaben la delincuencia, para que se acaben los ataques hacia las personas que viven en la Araucanía. queremos que se acaben esos ataques, queremos que todos esos delincuentes estén presos. Sí, señor, yo quiero que estén presos, yo quiero que estén presos y todos queremos que estén presos, pero para eso tiene que trabajar nuestro gobierno, tranquilo y trabajar, silente, para que podamos finalmente llegar a una solución. He dicho, señor presidente, gracias. Les voy a... Les voy a... Voy a reiterar la solicitud a las tribunas que mantengan silencio mientras los parlamentarios intervienen. La mesa tiene la obligación legal, formal y reglamentaria de evitar cualquier formato que impida que un parlamentario pueda expresar libremente su opinión. Esto no es un obstáculo para que al término de la intervención puedan manifestar su adhesión o reproche a la intervención que han conocido, pero les pido, por favor, que mientras estén interviniendo mantengamos riguroso silencio. Voy a confesar, espero que eso no se exprese en una pancarta más rato. Y le ofrezco la palabra a la diputada Alejandra Sepulveda en los cinco minutos del Comité Independiente. Muchas gracias, presidente. Yo creo que nos equivocamos. Y yo creo que nos equivocamos todos porque estos temas que son tan importantes para el país y que tienen que ver con una realidad tan compleja y que tengamos que tratarlo hoy día entre dos trincheras. Yo creo que de verdad eso no le ayuda a nadie. Y no quiero hablar ni en voz alta ni con la misma pasión que hablo siempre, sino yo creo que de verdad estamos cometiendo un tremendo error. Y yo creo que también el error lo estamos cometiendo de traspasar esto y heredarlo a los jóvenes. Es que tengamos estas dos trincheras distintas y que no estemos con la altura aquí, en esta Cámara, para tratar de colocarnos de acuerdo en cómo arreglamos los problemas. Yo creo que ese es el tremendo error y yo creo que es el gran desafío de ustedes como gobierno y ministro del Interior, pero nosotros también, esta tremenda desconexión que hoy día tenemos con la ciudadanía de la forma como estamos discutiendo. Y perdónenme, yo no tengo nada que ver con la Araucanía, pero lo único que sé es que esta no es la forma que estamos absolutamente perdidos y que las dos trincheras, una y otra, lo único que hace es tener un tremendo foso que no nos hace tener la solución que al contrario lo profundiza. Señor presidente, yo quiero hablar, soy diputada y usted lo sabe de sectores rurales y hoy día de la zona donde tenemos desbastado y donde tenemos este tremendo incendio. Yo quiero solo decir al gobierno y quiero preguntas y quiero reflexiones plantearle al ministro del Interior. Mire, si hay algo complejo que el gobierno diga que no existen pérdidas importantes productivas y que lo diga y lo diagnostique, mire, que lo diga y lo diagnostique y lo dijo el ministro de Agricultura con la Sociedad Nacional de Agricultura, que lo diga así, ¿saben? Que no existen, que no existen pérdidas productivas. Entonces yo, por su intermedio, presidente, aquí tenemos un ministro del Interior de la Democracia Cristiana que militó en el Partido Democracia Cristiana a partir del año 1966 en plena reforma agraria. Entonces cuando uno le dice a los agricultores del olor de Pumanque, de Paredones, de Marchigüe, todos pequeños agricultores, todos, todos pequeños agricultores que sus pérdidas no son importantes. ¿Qué nos complica? ¿El packing que se perdió? ¿Qué nos complica? ¿Los frutales que se perdieron? ¿Y sabe una cosa? Esos pequeños agricultores, el tesoro de ellos era su familia, su casa, sus terrenos, sus animales. Entonces yo quiero llamar a la reflexión al gobierno que desmienta esto. Porque si yo digo que las pérdidas son pocas, entonces la solución también es poca. Porque si yo digo que esta pérdida es poca, entonces los recursos también van a ser pocos. Y eso no es verdad. Y eso no es cierto. Los pequeños agricultores hoy día, mire, estamos en los sectores más pobres del país. Más pobres en el secano costero donde no hay agua. Donde no tenemos capacidad de poner frutales ni podemos capacitar, ¿no es cierto?, de colocar sistemas productivos distintos. Eso es lo que yo estoy invitando. Lo que estamos invitando también a que, ¿sabe una cosa? Me acaban de llamar los cores. Y ojo con aquellos que están en las regiones que tienen problemas. Que va a sacar la plata del FNDR para poder ir en acción, ¿no es cierto?, de los agricultores. Del FNDR, o sea, vamos a vestir un santo para vestir otro. Eso no es posible. Las regiones no pueden sacar un peso a aquellas que están hoy día en catástrofe. Ni un peso. Porque todos los recursos se necesitan. Necesitamos recursos frescos del gobierno central. De ahí necesitamos los recursos. No de otra parte. No nos saquen ni un peso porque eso es lo que necesitamos hoy día para defender a los pequeños agricultores que están hoy día muy complicados. Y, Presidente, yo quiero preguntar y me queda un minuto. ¿Sabes? La CONAF pública ya no resiste más. ¿Es ahora o ahora la CONAF pública? ¡Urgente! ¡Urgente! Yo me pregunto son 3.000 millones 3.000 millones que no hemos sido capaces de hacer para tener de verdad una CONAF que separe entre los incendios y entre los agricultores. ¿Hasta cuándo no vamos a colocar urgencia a la ley de incendios forestales, Ministro? ¡Eso es urgente! ¿Hasta cuándo no vamos a colocar urgencia a las áreas silvestres protegidas, Ministro? Ese es el problema. Entonces, ¿sabes? Yo lo invito más allá de lo que está ocurriendo porque la sensación que hay es que si hubiese sido Santiago, si hubiese sido Santiago, la mitad de Santiago quemado, esto se hubiese arreglado. Pero la mitad de la sexta región y de la séptima quemada no tiene la misma importancia. Por eso, Ministro, ¿sabes? Yo también lo invito a ir a la región. Lo invito a ir a la región a que vea lo que está pasando. Gracias, Diputada Sepúlveda. Lo ofrezco en el tiempo del Partido Radical y hasta por cinco minutos al Diputado José Pérez. Gracias, Presidente. Para nosotros, los radicales, siempre será bueno que exista esta posibilidad de interpelar a las autoridades de gobierno, a los ministros, para plantear inquietudes para esclarecer ciertas situaciones, pero siempre la oposición tiene que hacerlo con los pies bien puestos sobre el suelo, sin ironía y sin faltar el respeto al interpelado. Eso es fundamental. En este país pequeño que nos azota a la naturaleza con tanta frecuencia, no hemos sido capaces de unirnos como hermanos para enfrentar los problemas, los problemas que son del centro, de la derecha, de la izquierda, que son de los chilenos en general. Y por eso, muchas veces, no encontramos la solución adecuada. Se han planteado varios temas aquí, algunos que no corresponden. Yo quiero referirme a uno de ellos, señor presidente, estimado ministro, se ha hablado de los exonerados. Los exonerados políticos son personas que perdieron su trabajo durante el régimen militar. Algunos tuvieron que salir arrancando del país y volver después de muchos años a tener la posibilidad de este beneficio que por ley les asiste, el beneficio de exonerados políticos. Otros predios importantes que se vendieron al sector privado como la hacienda Las Canteras que tenía 1.500 trabajadores y todos a la calle también tienen derecho a esta pensión de exonerados. Y tantos otros miles de funcionarios públicos, muchos de los cuales, ministro, todavía hay cerca de 3.000 o 4.000 carpetas que se están estudiando y hay gente que ha muerto esperando este beneficio y no lo han recibido. No quiero poner las manos al fuego, es probable que hubieran pasado unos cuantos casos que no les corresponda, pero es la justicia la que tiene que determinar esto y no otra persona. Pero yo le pido en forma especial a usted, señor ministro, que agilicemos los trámites de esa gente que aún está esperando el beneficio que por ley les asiste. Y quiero que sepan los que están aquí presentes que para optar a este beneficio necesitan presentar un sinnúmero de antecedentes, finiquitos, liquidaciones de sueldo, testigos, presenciales o compañeros de trabajo en muchos casos imposibles de presentarlos porque aquel que fue despedido el año 73 o 74 no va a tener las colillas de sueldo guardadas en el bolsillo hasta después del año 90. De ahí entonces que además de todos estos requisitos la Contraloría, señores parlamentarios, toma razón en cada caso y aprueba o rechaza. Entonces el trámite no es tan simple pero a mí me preocupa aquella gente que aún no recibe el beneficio y me alegro por otro lado que haya jóvenes aquí que tengan un letrero que dice no más terrorismo, los radicales somos contrarios a todo tipo de terrorismo y yo quisiera que también recordemos lo que pasó entre los años 73 y 90 en el Estadio Nacional en tantos lugares en campos de concentración donde sacaban a la gente de sus casas y muchos de ellos nunca más volvían. Eso se llama terrorismo de Estado que lo rechazamos categóricamente de tal manera que todo tipo los radicales rechazamos todo tipo de terrorismo venga de donde venga porque el ser humano está por sobre todas las cosas de ahí entonces que estamos de acuerdo ministro hay que avanzar tenemos que tener un clima a nivel nacional de paz de tranquilidad de seguridad y por eso rechazamos todo tipo de terrorismo mano firme siga adelante cuenta con nuestro respaldo señor ministro gracias dicho presidente gracias diputado pérez en el tiempo en los cinco minutos del partido comunista le ofrezco la palabra al diputado señor Gutiérrez muchas gracias presidente quien derecho ejerce a nadie ofende dice un afurismo jurídico es decir la derecha tiene derecho a la interpelación y nadie está disponible a que ese derecho se le pueda menoscabar pero yo creo que sin duda cuando uno concurre a sala uno espera que que esta interpelación no ofenda que esta interpelación no sea mentirosa porque en ese caso ya este derecho se vuelve abusivo y lo quiero poner en tres casos cuando se le emplaza a usted con respecto al proyecto ONEMI culpando prácticamente a este gobierno de que por esta negligencia en diligenciar este proyecto hoy no tenemos una ONEMI que combata como corresponde los incendios que hoy acontecen en nuestro país quiero decirle ministro que hay un senador que cuando se discutió hace unos días atrás este proyecto en el senado dijo lo siguiente señaló que el proyecto que crea el nuevo sistema nacional de emergencia comilla adolece de serios problemas entre ellos los relativos al financiamiento y entrega de recursos en caso de catástrofes y pidió un nuevo proyecto este senador es Waldo procuriza es un es un Waldo es de derecha ¿no? sí por lo que sea es de derecha él estaba pidiendo presidente que ese proyecto usted lo retire que es mal proyecto un proyecto que presentó la derecha entonces Waldo se nos viene a exigir lo emplazan a usted a que presente a que le dé urgencia la misma derecha está pidiendo en el senado que lo retiren el 11 de mayo 2016 este proyecto se votó en el senado presidente por su intimidad y don ministro y le quiero comentar lo que pasó la UDI no votó RL lo votó en contra este proyecto presidente por su intermedio señor ministro para que tenga conocimiento se despachó por la cámara diputada el 13 de marzo de 2013 13 de marzo de 2013 se le ha puesto urgencia por parte de nuestro gobierno en 10 oportunidades ¿y sabe quién lo ha votado en contra también este proyecto? un senador ¿y sabe cuál es la curiosidad? adivine quién es el padre del interpelador usted puede entender que se le esté exigiendo a usted aquí que ponga urgencia ese proyecto que ya le ha puesto nuestro gobierno urgencia y resulta que justamente los que votan en contra es la UDI y vienen aquí esto es cercana de algo ¿no? venía usted a emplazarlo cuando usted está cumpliendo su deber a cabalidad primera mentira presidente segunda que quiero explicarle porque hemos sido hemos sido emplazados dice un abogado del ministerio interior alegando en favor del imputado de un delito terrorista ministro por su intermedio presidente eso es una mentira lo que el ministerio interior concurrió a un recurso de amparo y se sentó a favor del amparo porque tenía que cumplir con una diligencia que era efectivamente que la machi estuviese en arresto domiciliario porque eso es lo que correspondía de acuerdo a una norma constitucional si usted no cumplía con esa norma constitucional iba a ser condenado como lo fueron condenados como fue condenado Chile en el caso de Iseto Norín y Pascual Pichún usted lo que ha evitado es la condena al Estado de Chile justamente por no cumplir los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado de Chile lo que ha hecho el ministerio interior es dar cabal cumplimiento a las normas internacionales de derechos humanos por eso es el agradecimiento de nosotros hacia usted por su intermedio presidente porque usted está cumpliendo a cabalidad lo que le ordena el Estado de Derecho y por eso se lo agradecemos gracias presidente muchas gracias y por todo el tiempo en los cinco minutos que correspondan a la UDI le ofrezco la palabra al diputado señor Asburgo gracias presidente Alan Cooper René Urban la familia Luxinger Macay Juan de Dios Fuente está aquí también en este caso Arsindo Ascura y su señora Rosenda que no me cae ninguna duda que señor ministro cuando usted vaya a su casa lo van a recibir con las manos abiertas y con un corazón muy generoso pero el problema que no me cae ninguna duda que sus propios carabineros que son vinculados directamente a su protección no lo van a dejar quedarse afuera porque permanentemente le están disparando cuando salen de su casa y eso me consta porque me tocó vivirlo la señora Dina Reyes la señora Gladys Morales que me imagino que tampoco la conoce una señora Invalia que le quemaron su casa ella estando adentro ella falleció el año pasado y lamentablemente su parcela sigue tomada y el gobierno nunca le dio respuesta la Conadi jamás fue capaz de comprarle una parcela de 10 hectáreas Don Osvaldo Antilef padre del joven asesinado en un restaurante en Biscún donde fue el aparataje el gobierno a solidarizar con él pero nunca le dieron ningún tipo de apoyo la señora Carmen Roa esposa del parcelero asesinado frente a su hijo pequeño donde tampoco el gobierno le ha hecho ni jamás le ha dado un respaldo como se le ha dado a la machi Frasín Calinconao lamentablemente hoy no enteramos que otorgaron arresto domiciliario a una de las personas vinculadas al asesinato de los Luxinger Macay a José Sergio Tralcal y sin embargo donde estaba el abogado del Ministerio del Interior nadie sabe porque no fue lamentablemente no ha tocado ver otros casos como la señora Blanca Gallardo una señora de 74 años que trabajaba como asesora del hogar volvió a su parcela y construyó una casita que se la quemaron hoy vive en una pieza en victoria y el gobierno no ha hecho absolutamente nada por ella cuando nosotros hemos hablado de la interpelación es porque queremos de una vez por todas que el gobierno se humanice que entienda de que aquí no solo existen derechos de algunos por sobre los de otros y que la desafortunada palabra suya señor ministro cuando dice que la prioridad y que primero está el pueblo mapuche discúlpeme la prioridad debiera ser el pueblo de Chile mapuches y chilenos no un pueblo porque eso se llama abiertamente discriminar a la gente señor ministro se está discriminando y eso es lo que ha hecho su gobierno discriminar a uno por sobre otro aquí existe igualdad ante la ley pero en la práctica solamente se están protegiendo a quienes ejercen la violencia con un mecanismo legítimo para poder protestar usted habla de la comisión pero lamentablemente la comisión no propuso absolutamente nada distinto a lo que ya se ha pedido la comisión resultó ser nuevamente un show pirotécnico para sacar un provecho político porque no se habló nada distinto de lo que ya se ha hecho nada distinto de lo que se han planteado el intendente visita a una persona formalizada por delitos terroristas y posterior a eso rebaja las medidas cautelares interviniendo directamente en otro poder del estado marcando un presidente con dimensiones impensadas porque eso nunca había ocurrido en Chile ministro usted reconoce la existencia de terrorismo y no toma ningún tipo de medida sin embargo su gobierno lo niega quien dice la verdad usted o su gobierno porque escuchamos usted hoy día decir que si existe terrorismo pero la presidenta Bachelet lo niega escuchamos hablar a usted de terrorismo y su intendente dice que no existe terrorismo en la novena región y lo han dicho los tres intendentes que están usted habla de que hay que respetar el estado de derecho lamentablemente cuando se habla de derecho y hablamos tanto de derecho respetar el derecho ajeno es la mejor manera de alcanzar la paz y eso se logra cuando somos capaces de reconocer que todos tenemos los mismos derechos y no existen ciudadanos de primera y segunda categoría por favor cuando se habla que existen y que hay un problema con la existencia o que hay que tener más carabineros efectivamente ustedes han puesto más carabineros pero no han hecho ningún proyecto de ley que termine con la violencia y se condenan los grupos terroristas que existen en la región y eso es porque no existe voluntad política y porque tienen y siempre han tenido vínculo histórico con estos grupos reglamento presidente reglamento presidente el diputado FUN a esta sesión sobre terrorismo ha invitado a uno de los implicados en el asesinato del general Schneider e indultado por el general Pinochet se llama Alan Cooper en los cinco minutos finales voy a ofrecer la palabra al señor ministro para terminar con esto señor ministro muchas gracias señor presidente yo quisiera cerrar esta interpelación en primer lugar agradeciendo a esta alta corporación representante del pueblo de Chile por haberme permitido dirigirme a ustedes y al dirigirme a ustedes a todo el país respecto de asuntos que nos competen a todos y que interesan a todos el intercambio de opiniones entre personas que piensan distinto es parte de la democracia independientemente por lo tanto de lo que se haya vertido aquí como opiniones reconozco que era algo de pasión en algunos minutos es parte de nuestra democracia y por lo tanto entonces mi primer comentario es obtener un beneficio de lo que aquí hemos vivido esta tarde en la Cámara de Diputados de Chile en segundo lugar yo quiero reiterar mi personería yo represento al gobierno de Chile soy ministro del gobierno de la presidenta Bachelet esa es mi tarea y en esa condición he venido acá y por lo tanto no es raro de que sea interpelado por alguien de la oposición por un parlamentario de la oposición que lo ha hecho de manera correcta por lo tanto entonces el cumplimiento de mi tarea con todo lo que he dicho me llena de orgullo me llena de orgullo porque además me siento seguro de que este gobierno con todas las incomprensiones que tiene es un gran gobierno que está cumpliendo su tarea con abnegación con coraje y con esfuerzo y con una visión repito de largo plazo mirando hacia el futuro de nuestro país y de sus habitantes por lo tanto entonces yo no voy a reiterar el espíritu de de debate podría por ejemplo comentar de que no me parece adecuado de calificar distriónico el esfuerzo que ha hecho la mesa de diálogo de la Araucanía presidida por Monseñor Vargas creo que no se merece ese epíteto pero bueno así es la política y muchas veces así es la pasión para expresar los conceptos muchas gracias a todos ustedes y espero que con mi intervención haya contribuido no solo al debate sobre estos temas sino también haya contribuido a la cultura política tan necesaria en nuestro país gracias les pido tomar asiento hay una resolución que tenemos que votar les pido que dejemos para terminemos la sesión diputado Castro diputado Chahín terminemos la sesión y nos queda todavía por hacer les voy a ofrecer la palabra al señor secretario de la corporación por favor señora señora por favor por favor el 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 señora por favor por favor señora les quiero les quiero pedir a los señores parlamentarios que retomen en su lugar en su respectivo asiento la juventud de boca cristiana vino presidente le ruego a los parlamentarios un talarse en su asiento muy bien muy bien les pido a los parlamentarios tenemos que votar una y como se vota en los pupitres les ruego que se instalen en los pupitres correspondientes al frente ojalá para no tener ninguna duda que es la persona que vota le voy a ofrecer la palabra al señor secretario que va a dar lectura a un proyecto no a un oficio está bien está bien señor presidente señor secretario le ofrezco la palabra el señor diputado don juan antonio coloma en el ejercicio de la facultad que le concede el artículo 327 bis del reglamento del reglamento de la cámara de diputados y en virtud lo dispuesto en el artículo 52 número 1 letra A y segundo de la constitución política de la república ha solicitado que se oficie a la señora presidenta de la república para que responda a los siguientes antecedentes que a continuación señalen primero cuáles son las medidas económicas legislativas institucionales que se tomarán para ir en ayuda económica y social en las comunas afectadas por los incendios de los últimos días dos en qué consistirá el programa de reparación de víctimas por violencia en la araucanía tres cómo se van a gastar los 3.000 millones de pesos que el presupuesto de la nación contempla para reparación de víctimas de violencia rural en qué plazos y con qué mecanismos se implementará la ejecución de este fondo qué medidas se adoptarán en materia administrativa legislativa y judiciales para restablecer el imperio del derecho en la araucanía en relación a los actos terroristas quinto qué disposición tiene el gobierno de crear una unidad especializada una brigada dentro de los carabineros de Chile para integrar actos de terrorismo sexto cuáles son los recursos aprobados para el 2017 y las comunas priorizadas para el programa plan seguridad para todos séptimo qué medidas legislativas se tomarán para modernizar la onemi qué será con el proyecto ingresado del 2011 que se encuentra en segundo trámite constitucional en el senado y finalmente detalle el número de querellas presentadas por el ministerio del interior distinguiendo en qué lugares se han interpuesto y respecto de qué atentados en relación al conflicto que se vive en la araucanía recuerdo a la honorable cámara que en virtud de lo dispuesto en la disposición constitucional citada la aprobación de este oficio requiere un tercio de los diputados en ejercicio muy bien en votación han votado todas las diputadas y todos los diputados han votado todas y todos muy bien resultado de la votación por la afirmativa 37 votos 51 en contra 9 abstenciones ha obtenido se cumplió el corto ha obtenido el tercio necesario se declara aprobado muy bien habiéndose cumplido el objeto de la sesión esta se levanta nos vemos mañana a la hora diversas materias incluyó el diputado Juan Antonio Coloma que ejerció el rol de interpelador al titular del interior Mario Fernández entre ellas y a pesar de que no estaba previsto las interrogantes comenzaron con la seguidilla de incendios forestales que han asolado al país también se profundizó en seguridad ciudadana el conflicto de la Araucanía y los casos de falsos exonerados políticos creo que la interpelación cumplió su objetivo en primer lugar por fin el ministro del interior va a ir a visitar a las víctimas de la Araucanía por fin va a poder hacerlo y creo que es importante reconocerlo que vaya que se empape de lo que ocurre en el sector de Coyipulli en Ercilla en la provincia de Mayeco es un tremendo logro de la interpelación nosotros buscamos las respuestas los problemas políticos aquí no tienen nada que ver aquí nosotros queríamos respuestas para el Sename respuestas para la familia Vascur y destacar una cosa también aquí hubo un reconocimiento por parte del ministro del interior de que en la novena región en algunos actos hay terrorismo eso también hay que señalarlo plazos para el Sename reconocimiento de que existe terrorismo en la novena región y una visita que no se había logrado hasta ahora a las víctimas del Araucanía creo que esta ha sido una interpelación provechosa y que nos permite además devolverle también la posibilidad de que las familias de la novena región puedan recibir a las autoridades y estas a su vez puedan empaparse de lo que ocurre en la novena región agradecer que el ministro haya querido responder por el tema de los incendios creo que hay que nobleza obliga también creo sinceramente y lamentablemente que el gobierno no reaccionó a tiempo seamos sinceros durante las primeras semanas los primeros días los que hicieron la pega fueron los bomberos también había algunas personas de CONAF los destaco pero aquí lo que faltó fue una respuesta institucional aquí uno decía ¿dónde está el gobierno? viéndolo por televisión uno aquí decía ¿por qué no se decreta estado de catástrofe cuando era evidente que existía una catástrofe en materia de incendios forestales? se trata de una atribución que tiene la Cámara de Diputados inserta en sus facultades de fiscalización y creo que es una buena oportunidad para tener un debate sobre asuntos que nos conciernen a todos y que nos preocupan a todos como ustedes vieron no solo hablamos de la Araucanía como originalmente estaba programada esta interpelación sino también hubo oportunidad de referirse a los incendios que nos afectan en siete regiones del país así que yo tengo un buen balance de lo que ocurrió hoy día acá en la Cámara la tarea de un ministro del interior inevitablemente está sujeta a vaivenes porque las tareas que nos toca asumir son de distinta índole y tiene altos y bajos entonces por lo tanto creo que el deber de quien ejerce este cargo es mantener siempre la serenidad y tratar de ver los temas desde arriba tener respeto por los contrincantes y tener paciencia también en momentos complejos como los que estamos viviendo hablar de que el Estado de Derecho está en peligro es algo muy serio desde luego no es ningún misterio que en la Araucanía hay problemas muy graves y desde luego también que el gobierno desde mitad del año pasado inició un esfuerzo muy profundo ahí que culminó en su primera fase hoy con la entrega del informe a la Presidenta de la República los jefes de bancada del oficialismo destacaron la solidez de las respuestas del ministro del interior y no dudaron en calificar esta interpelación como una de las más débiles del último tiempo esto no es un blindaje producto de una figura porque el ministro partió en silencio haciendo una tarea muchas veces anónima o poco figurativa pero en la práctica ha logrado liderar el ministerio del interior y el gabinete y hoy ha demostrado con documentos con fuerte evidencia que entregó incluso formalmente la Secretaría de la Cámara que toda la tarea del ministerio del interior es fructífera que falta sí pero por favor no pretendamos demoler o destruir la acción del gobierno en materia de seguridad solo por esta escaramuza político comunicacional aquí no basta militarizar la Araucanía o solo tratar con paliativos lo que ocurre en los incendios de la sexta y séptima región cuando hay una empresa eléctrica responsable según la fiscalía de gran parte de los hechos que ahí están ocurriendo el ministro en todo caso ha estado muy sólido respondiendo cuál es la mirada que tiene el gobierno para poder enfrentar los problemas que se viven por ejemplo la región de la Araucanía respaldando el esfuerzo de diálogo de reencuentro de verdad que ha liderado el obispo Vargas con políticas públicas concretas con proyectos de ley en el Congreso como el de Consejo de Pueblo el de Ministerio de Pueblos Indígenas y por primera vez con un programa especial para ir en ayuda de las víctimas de la violencia rural creo que el ministro ha dado cuenta de una mirada distinta que esperamos tenga resultados diferentes también en nuestra región la mirada del odio de la polarización de la trinchera que ha tratado de imponer la derecha solo nos ha llevado a generar más violencia y agudizar un conflicto que vivimos en nuestra región que sin duda es el conflicto más grave que hoy día está sufriendo el país hemos visto un ministro que fue muy sólido que respondió a todas las consultas no se dejó a milanar y se comprometió además a ir a estar no cayó en el juego que la derecha estaba tratando de imponer sino que más bien logró en definitiva plasmar cuál es la visión digamos del gobierno yo he sido un detractor muchas veces del ministro yo lo he criticado pero creo que en esto el ministro fue absolutamente claro certero sus respuestas fueron certeras al término de la jornada se acordó oficiar al gobierno para que informe entre otras materias sobre las medidas que se adoptarán en ayuda de las comunas afectadas por los incendios en qué consiste el programa y cómo se gastarán los 3 mil millones de pesos del fondo de reparación para víctimas de violencia de la Araucanía si se creará en carabineros una unidad especializada en terrorismo y sobre el número de querellas presentadas por el ministerio del interior distinguiendo en qué lugares se han interpuesto y respecto de qué atentados referidos al conflicto en la región de la Araucanía de la Araucanía de la Araucanía de la Araucanía